¿Estamos grabando? ¿Ya está Néstor grabando? Sí. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es sábado 18 de julio 2020. Estamos terminando el cuatrimestre y, si Dios quiere, también terminaremos la cuarentena y esperemos, por el bien de todos, volver a la normalidad. Realmente, hoy tenemos otra tarde muy especial. Muy, muy contentos porque realmente venimos desarrollando un cuatrimestre donde hemos adecuado la experiencia al formato online. Y, si bien no es lo mismo, estamos muy contentos todos con cómo hemos llevado y cómo hemos llegado hasta aquí. Nos queda una actividad muy importante, que es el trabajo práctico RECAIN. Retail and Category Management. Ese trabajo tiene como objetivo, una vez más, una experiencia real, vivir una experiencia enorme. Como nosotros siempre decimos, hay un punto que es clave. Y que siempre nos hacemos esa pregunta desde cuando estudiamos economía o microeconomía y nos dicen el punto donde se junta la oferta y la demanda. Y muchas veces, sobre todo cuando somos muy jóvenes, nos suelen presentar un gráfico y decimos, ¿dónde queda esto? Nadie te responde. Bueno, esa respuesta está en el punto de venta. Hoy tenemos puntos de venta físicos y también tenemos puntos de venta digitales y hay marketplaces. La respuesta es el punto de venta. Por eso el trabajo del Retail and Category Management toma como punto de partida el comercio minorista, en este caso las grandes superficies, los hipermercados, donde en el hipermercado tenemos el mercado, representado a través de la empresa que ofrece su lugar, las empresas que son la oferta que concurren a ese lugar a vender sus productos, y por otro lado tenemos la demanda, que somos nosotros cuando vamos a comprar. Es realmente un trabajo extraordinario poder vivir cómo es todo eso. Y ese trabajo que normalmente se hace, los chicos desarrollan un trabajo enorme porque van varias veces al supermercado, van a ver cada equipo, cada brand team, va a ver distintos supermercados, y va a ver todo el funcionamiento de ese retail, y después va a ver distintas categorías de productos. Con lo cual estamos viendo un trabajo que es la conclusión de mucho de lo que vimos. Al comienzo empezamos a ver primero cómo es la demanda. Cuando estudiamos en profundidad el comportamiento de los mercados, el comportamiento de los potenciales consumidores, de los shoppers, de los clientes, hicimos mucha investigación del mercado. Luego empezamos a trabajar sobre la oferta, empezamos a trabajar sobre las 4P si se trata de producto, las 8P o las 10P como quieran si se trata de servicios. Y ahora ya estamos en condiciones, después de haber hecho un trabajo excepcional, como fue el lanzamiento de producto, ya empezar a ver entonces esa confluencia de la oferta y la demanda. Y qué mejor que verlo entonces en el comercio minorista. Sin embargo, en este cuatrimestre no vamos a poder hacer esa experiencia, y tuvimos que recurrir a una experiencia digital. Pero bueno, también hay un mercado digital y los marketplaces. Pensar en mercado libre, pensar en Amazon, estamos viendo también un cambio muy fuerte, que en particular ha vivido un proceso de expansión y de aceleración. Ya venía la tendencia. Pero a raíz de lo que estamos viviendo, los procesos digitales y lo que es el e-commerce, también ha vivido este cambio acelerado. Y por lo tanto, no me parece mala idea, cuando tuvimos que adaptar a este práctico, que hagamos la experiencia digital de estas cadenas. Sin embargo, una riqueza de ver la realidad no la queríamos perder. Por eso es que estamos haciendo este seminario de Category Management. Como modo de que los alumnos, y todos en general, podamos vivir la experiencia, no como si lo hubiéramos vivido en forma personal, pero sí a través de alguien que conoce mucho. Como saben, que quisiéramos estar en este lugar que tanto queremos, no es posible, pero estamos con el corazón. Y la cátedra de marketing y el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, hoy desarrollan una vez más un ciclo de management, en forma online, y en este caso el foco es el Category Management. Y dentro de una carrera de dirección como es la nuestra, queremos que esto también sea una gran experiencia para formarlos en lo que es la formación directiva. Y tenemos un invitado de lujo. Realmente no tengo palabras de agradecimiento. Primero, yo quisiera agradecer a Hernán Lai. Hernán, nosotros teníamos, como siempre, muchas ganas de ofrecerle lo mejor a ustedes, pero somos conscientes de la cantidad de trabajo que hacen. En un momento yo le digo al equipo de cátedra, paramos las entrevistas, ya paramos porque los chicos necesitan tiempo. Ustedes vieron que hicimos muchas entrevistas al principio, muchos ciclos, y después le damos el tiempo. Pero bueno, hablando con Hernán un día, creo que un sábado, nos quedamos como hasta las 11 de la noche, ya perdí la cuenta. Y bueno, Hernán, que obviamente es un apasionado del tema, me manda el contacto de Sebastián. Yo dudo, lo molesto, no lo molesto, dejo por el cuatrimestre que viene. Bueno, me atrevo, me dice, no, mandale un WhatsApp. Bueno, me atrevo a mandarle un WhatsApp, y Sebastián me responde de movida. Y empezamos a hablar, y veo los conocimientos, y digo, no. No, no puedo fallarle a Hernán, y no puedo dejar de invitar a Seba para compartir esto con los alumnos. Yo quiero agradecerte, Hernán, y te quiero agradecer muchísimo, Sebastián. Y también quiero decir lo siguiente, porque yo no lo conocía, Sebastián. Y la verdad que todos saben que yo soy bastante exigente, pero soy muy exigente, sobre todo con el tipo de producto que le llevamos a los alumnos, ¿no? Es como decir, la camiseta de Lomas es muy importante, es muy grande, es, aspiramos a lo máximo en calidad. Entonces, la verdad que soy bastante selectivo para llevarlo mejor. Puedo equivocarme, de hecho me equivoco. Pero, por ejemplo, cuando Storny vino por primera vez a Lomas, yo lo vi exponer muchas veces a Storny. Y dije, esta persona es fantástica, hace más de 30 años. Digo, tiene que venir a Lomas. Y así con muchos de los disertantes. En general, yo los conozco a todos. Y eso hace que cuando uno lo conoce, también sabe qué va a hablar, la calidad. Yo no conocía a Sebastián. Entonces alguien me puede decir, bueno, no confías en lo que te dijo Hernán. Obvio que confío. Pero igualmente, hablé con Sebastián. Bueno, impresionante. Uno se da cuenta enseguida si una persona conoce el tema o no. El experto es Sebastián, pero a mí este tema me gusta mucho. Y también recorriendo el mundo he aprendido mucho de este tema. Y cuando hablas con Sebastián te das cuenta que sabe muchísimo. Pero además es un emocionado de este tema. Es tremendo. Entonces, bueno, mi alegría fue impresionante. Tal es así que lo invité. Primero me hizo una presentación. Después hicimos ya un video para que quede como material. Video que todavía no hemos compartido porque será para otros cuatrimestres. Porque queríamos que ustedes, no obstante ese video, tengan la experiencia de que Sebastián nos transmita su conocimiento pero que ustedes también tengan la oportunidad de preguntarle ¿por qué se creó que es el espíritu de Hernán? Hernán dijo, no, que los chicos también puedan ver esto. Y bueno, después de haber hecho la entrevista a Sebastián, la verdad, felicitaciones Sebastián. Te agradezco muchísimo. Es increíble lo que Sebastián sabe del tema. Y es como a mí me gusta. Ustedes saben que yo respeto mucho el tema de lo intelectual, de los libros. Pero a lo mejor estoy equivocado. A mí me tocó comenzar con mucho gusto. Yo saben que no soy profesor, ¿no? Mi hija me carga. Cuando yo no sé algo me dice ¿y encima sos profesor de marketing? Yo no, no, yo no soy profesor. Yo he sido un profesional o soy un profesional que trabaja y comparte algunos conocimientos en el aula. Todo lo que he diseñado en marketing, incluso en dirección, ha sido de la práctica de la práctica a la facultad. Y a mí esto es lo que siento que estamos viendo hoy. Estamos viendo una persona que tiene 22 años de experiencia en el tema, en retail, en category management, en compañías de primer nivel como Scarfour. Los franceses en esto son muy buenos, los americanos también. Mucha experiencia. Pero además, al ser su pasión, uno cada vez que está viajando, o moviéndose, está viendo estos temas. Entonces realmente, esto viene de la práctica a la clase, que es como a mí me gusta, de la realidad, ¿no? Como yo digo, los títulos se ven en la práctica. Y como tengo esta frase que digo, calle mata doctorado, ¿no? Esto no significa que uno no respete el doctorado. Pero en temas ejecutivos, en temas de negocios, en temas de lo que hoy vamos a ver, manda a la calle, ¿no? Por eso hay que pisar la calle. Y hoy siento que aunque estemos en casa, vamos a pisar la calle. Porque Sebastián nos va a comentar toda su experiencia. Y esto me lleva a un punto más. A mí me gusta mucho el tema. Y hay, en la Argentina recién ahora, pero en el mundo hay muy buena bibliografía de trade marketing, de merchandising. Hay muchas cosas desarrolladas. Pero una cosa es cuando vos lo lees del libro. Y otra cosa es cuando lo viviste. Y yo me di cuenta a lo largo de lo que me comentaba Sebastián que cada cosa que él contaba la había vivido. Es más, no sé si la habrá leído en un libro, pero la vivió. Y en el medio pasaron, no sé, aperturas de Carrefour, cambios de formatos comerciales, cambios de estrategia, cambios de dirección. Y él vivió eso. Entonces me parece una experiencia extraordinaria. ¿Qué nos va a contar? Para que tengan una idea, nos va a contar el salón de venta, nos va a contar la gestión del lineal, las góndolas, las particularidades, los conceptos especiales y el rol de categorías. Necesitaríamos muchísimo más tiempo para ver a Sebastián, pero realmente vamos a disfrutar. Tal vez Sebastián esta sea la primera vez que vengas, pero no la última. Así que ahora voy a volver a la pantalla, después vos nos compartís la tuya. Vamos a desarrollar aproximadamente en una hora, una hora y cuarto tu charla, que yo voy a ir preguntando cosas para hacerla un poco más ida y vuelta. por razones de orden, por ahí vamos a dejar a los estudiantes para el último punto. Me voy a tomar una atribución en la medida que la persona lo quiera y que obviamente Sebastián, que es el que va a comandar la clase, lo quiera. La atribución que me tomaría es que si Hernán quiere hacer algún comentario y lo permite, Sebastián también lo haga porque Hernán tuvo que ver muchísimo con esto, así que también te agradezco mucho, Hernán. Y bueno, sobre el final de la conferencia entrevista que vamos a hacer con Seba, ahí sí ya abrimos el juego para los estudiantes y para la cátedra. Hacemos esto, porque yo ya vi la presentación, la primera vez hablamos con Sebastián tres horas y la presentación la partimos en dos, uno de una hora treinta y ocho y otra hora de casi una hora. Por eso, no creo que ustedes quieran aguantar tres horas, a Sebastián seguro que sí, a mí no, pero vamos a tratar de hacerlo en una hora y cuarto, vamos a ir un poco más rápido y luego vamos a dejar cuarenta y cinco minutos para las preguntas, así tenemos una actividad de dos horas. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir, a ver si estoy bien, si vuelvo, ¿estamos bien? No te metí presión, Sebastián. No, qué presentación que hiciste, ahora me dejaste la vara muy alta. La mereces. Mucha presión. Bueno, de mi parte, chicos, disfruten, esto es espectacular, porque son conceptos que lo voy a explicar sencillos, pero acá, todos podemos leer en los libros todo, pero la experiencia es bueno vivirla y te va a contar la experiencia que vivió. Hernán, ¿me porté bien o no? No, perfecto, va bien, la verdad que, excelente. Yo algo que quería destacar y que me parece piola para todos mis compañeros, para mí y todos mis compañeros, destacar que todo Carrefour aprende de Sebastián. No hay gerente de los 600 locales, los 600 aprenden de Sebastián con una humildad terrible. Sebastián, yo les contaba, es una persona que, bueno, lo va a contar mejor él, pero conoce los locales desde que son un plano en Autocad, o sea, un montón, tiene un montón de experiencia y bueno, eso estaría, estaba bueno compartirlo con mis compañeros. Así que agradezco a Sebastián y a vos, este espacio, Gabriel. No, por favor, soy yo el agradecido. Mirá, me voy a tomar una licencia en función de lo que vos dijiste. Yo tengo mucho más que aprender que lo que sé, pero aprendí algo. Después de trabajar tanto y ver a tantas personas, vos te das cuenta enseguida si alguien sabe en un tema. Enseguida te das cuenta. Cuando lo conocí a Sebastián, que no lo conozco en persona, lo conocí a través de la televisión, para así llamarlo, ¿no? Para darle a esto más glamour, ¿no? Esto es la televisión, es un programa de televisión. Te das cuenta enseguida que sabe todo, porque empezamos a hablar, ¿sabes? Viajamos por Europa y por Estados Unidos ya con él. Ya hablamos de Mercadona, pero en España Mercadona está espectacular, ¿eh? Liz no nos va a ganar nunca, Seba. No, hablo de esto porque intercambiamos un montón de opiniones, ya hablamos de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de España, obvio de Argentina. Bueno, Hernán, si Seba te deja, no si Gabriel, Gabriel te deja, pero si Seba te deja podés comentar algo. Pero bueno, de mi parte vos lo conocés mejor que yo, así que adelante. Bueno, Seba, yo te voy a interrumpir con alguna pregunta, yo voy a operar como que no sé nada, ¿sí? Entonces yo puedo, ¿y qué es una góndola? ¿y qué es? Yo a propósito, porque él lo va a explicar muy bien, pero yo a propósito voy, porque la peor pregunta es la que no se hace, entonces no hay que quedarse con ninguna duda, no supongamos nada, preguntemos. Entonces, yo voy a estar como un alumno de quinto año del secundario, que sabe poco y que pregunta mucho. Bueno, bueno, muy bien, me parece bien. Bueno, primero, saludarlos a todos, muchas gracias por permitirme estar acá, Gabriel, cuando me comentaron, Hernán me comentó de esto, bueno, enseguida les dije que me encantaba la idea, bueno, yo tengo experiencia simplemente en esto, de muchos años de hacer estas cosas y creo que los conocimientos que tengo les pueden servir, o por lo menos me encantaría que así sea. Bueno, voy a empezar a presentar. No sé, me dirán si se puede ver. A ver. Todavía no. Todavía no, tarda un poquitito. ¿Pusiste en compartir? Un segundo. Sí, 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 sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, fijate si podés darle, ahí estamos, excelente. Excelente. Bueno, bueno, les decía que preparé una presentación con lo que creo que son los principales conceptos del category management aplicado a la superficie de venta. Por supuesto, hay mucha bibliografía, muchos temas que se refieren a esto, pero me parece que lo que les traje es una síntesis, un resumen de los más importantes, o lo que más se puede ver en las tiendas cuando uno las visita como cliente. Perdóname un segundo, porque me voy a poner en el lugar del alumno rebelde, soy de quinto año rebelde. Ah, pero a mí no me importa trabajar en Carrefour ni en Jumbo, yo no voy a trabajar en eso. Yo te voy a decir por qué creo que es importante esto. Esto es importante, primero, porque si vos trabajás desde las marcas, recién trabajaste en lanzamiento, vos tenés que saber qué pasa en el punto de venta, vos tenés que saber cómo es el espacio que te van a dar, vos tenés que saber cómo está pensado todo para el cliente final, digamos. El número uno de Mercadona, Mercadona es mi retail favorito, me van a matar la gente de Carrefour, Juan Roy, dice que todos trabajamos para el jefe, ¿alguien tiene alguna duda que uno trabaja para el jefe? Siempre trabaja para el jefe. ¿Saben quién es el jefe? El cliente. En Mercadona todo trabaja para el jefe, el jefe es el cliente. Entonces, es muy interesante si ustedes van a trabajar en empresas que sepan qué está pasando en el punto de venta desde la óptica, de la cadena, del minorista, que sepan desde el punto de vista de que si ustedes tienen que armar una oferta, ese lanzamiento, esa helman que saca Hernán, Hernán ya lo hace pensando en qué va a pasar en el canal con el jopper, y ya sabe de eso, entonces es muy interesante esa perspectiva. Pero aparte, si vos tenés una tiendita chiquita, la lógica de la tiendita chiquita, y vas a tener un pequeño emprendimiento, te sirve. Y si vas a armar, no sé, un bar, una cervecería, también te sirve esta lógica de pensar, de pensar en un salón de ventas, de pensar en una exhibición, si se ve, se vende, de pensar en qué pasa si pongo otros rubros, de pensar en la rentabilidad de los negocios. Entonces esto te va a servir casi siempre. Perdón Sebastián, solo quería enmarcar la actividad en todo lo que es la materia, y es más, en la licenciatura en administración, si sos emprendedor, si sos directivo, tendrías que saber esto. ¿Sabés cuál es un problema que ocurre? Que la gente es cómoda y se queda en el escritorio. El que sabe de verdad, yo estoy seguro que cuando viene un directivo de Carrefour, va al punto de venta al minuto. Creo que se baja el avión y antes de ir a la oficina dice, che, no hay un Carrefour por acá, me bajo. Si yo vengo de Seiza, digo, ¿cuál es el más cerca que tengo? Che, che, me bajo en Monte Grande. O sea que estamos hablando de la Facu. Me parece que eso, es esto, se ríe, se va. No, a ver, hay dos cosas importantes, como decías vos, lo más importante de todo es estar cercano siempre al cliente. Y como decías vos, en el salón de venta es donde ocurren las cosas, donde se juntan todos, es el momento donde ocurre la venta y en ese momento es donde el cliente además de comprarnos o de comprar, deja un montón de señales que uno tiene que interpretar y que tiene que adaptarse para mantener vivo el negocio, para estar siempre alineado a la necesidad del cliente que es en definitiva el que mantiene vivo el negocio, y esto es tanto para los que venden o los distribuidores como para las empresas que ofrecen sus productos allí o como para uno que es cliente para entender cuando visita otros negocios la competencia y cómo aplicarlo a su actividad. Así que sí, es como vos decís, yo creo que son un montón de cosas que se pueden aplicar no solo a supermercados sino a cualquier tipo de comercio. En definitiva es cómo hacer que el cliente, cómo hacer alinear tu propuesta comercial a la necesidad del cliente de la mejor manera. Exacto. Entonces, bueno, siguiendo con la presentación, tiene cuatro partes, la primera es la parte macro que es el salón de ventas, es un par de láminas donde hablo un poco de cómo se estructura el salón, después voy más a lo micro que ya en particular cómo se implanta la mercadería en la gonda, la que es la gonda, las distintas herramientas que hay de implantación, después hay un tercer punto donde les voy a contar algunos tips simples que se aplican en otros sectores que no son de productos de gran consumo y algunas herramientas que tiene el category para generar venta adicional como es el cross merchandising o la creación de universos especiales y después, bueno, herramientas que tienen más que ver con la productividad cómo hacer para que con menos horas hombres se pueda lograr mayor eficiencia y por último el cuarto punto que les traje tiene más que ver ya con la parte de diseño del plan de categorías la matriz de rol y bueno, algunos diagramas y herramientas para hacer una selección sobre qué y dónde apalancarme cuando cuando armo una propuesta comercial así que si les parece avanzo sí, adelante bueno, vamos con el punto 1 que es el salón de ventas es donde como decía recién donde ocurren las cosas voy a empezar hablando del layout el layout no es ni más ni menos que el plano de la tienda es cómo se distribuyen cómo se estructuran los sectores comerciales dentro del plano pueden tener más o menor detalle depende de quién lo requiera si es puede ser un plano arquitectónico puede ser simplemente un plano dibujado en un papel que diga cómo van a ir distribuidos los los universos y las diferentes familias por supuesto no es lo mismo un layout de un gran hipermercado que puede llegar a tener 15.000 metros cuadrados 150 170 metros de ancho o un supermercado ya de 500 600 metros cuadrados donde el plano obviamente va a cambiar lo que siempre se mantiene es que vamos a tener una zona por donde ingresan nuestros clientes y una zona por donde ingresan que vamos a llamar ingresos y cajas y en función de ese ingreso y cajas se crea un flujo de circulación de los clientes que uno tiene que tratar que sea el mejor dicho uno tiene que tratar de ubicar su propuesta comercial de la manera que el cliente pueda encontrarse la mayor cantidad oferta posible en su recorrido entonces no es lo mismo cómo se van a ubicar los diferentes universos porque tienen diferente importancia o diferente frecuencia de compra para el cliente entonces en un gran hipermercado en el ingreso generalmente vamos a ubicar las categorías o que están en un pico estacional de venta o frentes directamente promocionales lugares que son dinámicos que entran y salen que cambian que hacen que la tienda como es una tienda de tráfico de no una frecuencia diaria sino que que la gente tiene que movilizarse para ir al hipermercado se mantenga todo el tiempo atractiva comercialmente y luego de eso se ubican las categorías de no alimentación que son las categorías de menos frecuencia de compra y en el final del recorrido se ubica todo lo que tiene que ver con el food o digamos la parte de mayor reposición para el cliente en el caso de los supermercados más chicos ahí es diferente porque la misión de compra del cliente cambia ahí necesito reponer los perecederos los productos por ahí la compra no es una compra de reposición sino más bien una compra de mantenimiento entonces ahí vamos a en el ingreso normalmente vamos a encontrar los productos frescos los productos perecederos los productos más básicos y sobre la salida se van a ubicar la no alimentación la perfumería la producto de limpieza y si es un poquito más grande el supermercado algún que otro producto de la no alimentación chicos imagínense entrando a un Carrefour un Walmart a un Jumbo a un Día a un Disco normalmente en el trabajo que nosotros le pedimos Seba le hacemos hacer este relevamiento para que ellos vean realmente cómo está y lo exponen bueno en este caso no lo van a poder hacer chicos por razones obvias ¿no? si lo quieren hacer igual lo pueden hacer porque la experiencia la pueden vivir perfectamente pero bueno excelente adelante bueno dentro de ese recorrido les decía se van ubicando diferentes grupos de categorías acá en esta lámina les cuento más o menos cómo están agrupados por polos y universos los polos son la síntesis de la unidad de necesidad del cliente es lo que es lo más chico bueno vengo a buscar alimentación vengo a buscar productos para mantener mi hogar vengo a buscar productos para mi cuidado personal para mi entretenimiento o para equipar mi hogar esas son las 5 grandes misiones de compra de un cliente cuando entra a un hipermercado y dentro de cada polo agrupamos diferentes categorías que la componen entonces dentro de la alimentación obviamente alimentos y bebidas tanto perecederos como secos dentro del hogar y mantenimiento aparecen algunas otras categorías que asociamos como pueden ser productos para mascotas en el polo de cuidado personal la indumentaria del casado los productos para bebé todo lo que tiene que ver con la perfumería en lo que es entretenimiento es la parte de tecnología de electro más la parte de libros todo lo que tiene que ver con el ocio el deporte el tiempo libre la juguetería y lo que es equipamiento del hogar es ya todo lo que necesito para equipar mi casa donde va a entrar el bazar el hogar todo lo que es decoración la parte de electrodomésticos de pequeños y grandes electrodomésticos entonces bueno todos estos estas agrupaciones no son al azar sino que están pensadas para que estén todos formando estos polos y en una menor medida los universos ahora cuando vamos al layout como lo distribuimos bueno es en un gran hipermercado si tenemos la pantalla la parte de la derecha de la pantalla del ingreso vamos a ubicar en el en el circuito extendido que es el circuito grande largo la parte de entretenimiento y hogar equipamiento primero y a medida que vayamos avanzando nos vamos a ir yendo hacia la parte de mayor reposición o de mayor necesidad que es lo que genera el tráfico es el polo de alimentación que es digamos la parte más importante de venta lo que pesa más dentro del negocio esto significa que a medida que vamos achicando la superficie de los salones de venta vamos a ir manteniendo el polo de alimentación y vamos a ir achicando o quitándole profundidad a los polos de hogar equipamiento entretenimiento hogar mantenimiento cuidado personal incluso dejando de trabajarlos a medida que cada vez es más chico el salón y eso es lo que va a terminar determinando que algunas cadenas o que muchas cadenas tengan diferentes formatos de negocio donde la superficie más chica una tienda de proximidad únicamente tiene el polo de alimentación algo de cuidado personal y muy poquito de limpieza y a medida que se va agrandando ya empiezan a aparecer las partes del no alimenticio hasta llegar a un gran hipermercado que tiene la oferta completa otra cosa no justamente te iba a decir eso de que por razones de tiempo a lo mejor no podemos tener todos los formatos pero que acá los chicos visualicen digamos el negocio de conveniencia que a lo mejor lo tengo a dos o tres cuadras porque tengo un un carfour market corregime vos o tengo algún formato pequeño que en la argentina recién ahora se está extendiendo porque el más popular era históricamente el almacenero después el canal amarillo con los chinos pero ahora obviamente carfour va ocupando sus espacios disco que en principio era de cercanía se quedaba a mitad nivel pero también tiene sus formatos chicos en definitiva eso es lo que tenemos cerca de nuestra casa hasta si quieren y saliendo de los hipermercados hasta el canal de las gasolineras representa casi un negocio de conveniencia en Estados Unidos el famoso 7-11 que es un poco el horario 7 a 11 en cualquier momento voy a la gasolina bueno de alguna manera esto nos lleva a ver muy claro estos formatos hasta pasando por obviamente estadios intermedios y que después lo vemos en el hipermercado y obviamente no nos metemos todavía en el tema después vos nos vas a comentar algo pero los formatos que tengan que ver con operaciones más pensadas en el comercio mayorista porque un poco estamos hablando del milita pero hay formatos incluso formatos mixtos y demás pero bueno si querés comentarnos algo de como estás muy bien con esto de la parte de conveniencia y este retail de barrio por así llamarlos bienvenido sea si bueno es como es como decís estos polos lo que hacen es obviamente una tienda generalista como es un hipermercado se agrupan de esta manera y se trata de mantenerlos juntos después cada polo puede ser en sí un negocio de retail como puede ser una no sé una cadena de electrodomésticos se especialista en un polo determinado de una necesidad de cliente determinada esto simplemente mostramos como como ir este juntándolos dentro de una gran superficie de venta que es generalista como puede ser un hipermercado y a medida que los metros desaparecen bueno el supermercado va perdiendo los polos de menor reposición y se va quedando con la alimentación que es el el polo más importante en una tienda de proximidad de conveniencia es toda alimentación se transformarían se transformarían en estos negocios se transformarían en un especialista de alimentación exactamente por ahí a veces bueno muchos de los chicos que están seguramente tienen experiencia de viajes pero te acordás Seba el otro día lo hablábamos lo que es un especialista es decir yo los primeros viajes míos por ahí a Estados Unidos hace más de 30 años se imaginan que en la Argentina casi no había hipermercado y por ahí yo iba yo con el director de la compañía y este loco por así decirlo respetuosamente le encantaba el golf y me dice vení a acompañarme que tengo que ir a seleccionar palos de golf y me llevaba algo que es casi como un pequeño Carrefour como sería el Carrefour de Olliden solo de golf no entraba en mi mente bueno eso es un especialista te acordás Seba lo que hablábamos es inimaginable la oferta que pueden ver en Europa o Estados Unidos en términos de cadenas especializadas no entra en la cabeza es como que no sé con quién hablaba el otro día con un amigo lo puedo decir uno de los chicos de la veneciana que su novia está en Alemania en un pueblito de Alemania y me dice ¿qué me puede decir él? me dice Gabriel cuando estoy allá te mando fotos de supermercados te mando fotos de cosas de marketing ya saben mi pasión y me dice pero no te imaginás en un pueblito la cantidad de oferta que tienen es impresionante bueno esto es lo difícil de transmitir esto es lo que hay que vivirlo yo no puedo me siento muy impotente en cómo transmitir lo que puede ser un negocio de hiper especialización en un lugar de oferta como Estados Unidos o en algunos lugares de Europa pero me parece que en esto la meca es Estados Unidos porque es impresionante lo que uno puede ver en la super especialización no sé si coincidís Eva y si de alguna manera con esto le podemos ilustrar a los chicos la complejía de lo que es un negocio generalista como puede ser un hiper a un negocio especializado ¿no? y que en este caso el negocio de conveniencia un carfour o un pequeño disco tiende a ser un negocio especializado en alimentación claro bueno justamente cuando uno decide ser especialista o su objetivo es especializarse en algún rubro en particular uno tiene que estar a la altura de las expectativas que eso va a generar en el cliente entonces eso requiere un montón de recursos tanto económicos como humanos para poder estar a nivel ¿no? y muchas veces el problema que hay es que para ser especialista tenemos que tener un surtido que muchas veces no se consigue o que la industria no lo puede ofrecer o porque hay restricciones de importación o por lo que sea pero bueno siempre se puede ser el mejor del lugar pero bueno hay que justamente para eso en el último punto cuando vamos a ver la matriz de roles ahí les voy a explicar un poquito cuáles son las herramientas que uno tiene a mano como para poder tomar esas decisiones en función de los análisis y de la misión de compra del cliente el rol de la tienda que voy a poner del lugar donde lo voy a poner cómo poder elegir dónde hacerme fuerte y dónde especializarme y dónde no vale la pena pero bueno hasta acá es más o menos de lo que cómo se estructura una tienda en una tienda generalista como decíamos hay varios polos entonces para que todo esto no sean islas y haya una cohesión entre todos existen algunos pequeños universos que sirven para ir uniendo los diferentes polos porque tienen un poquito de cada mundo como puede ser esto en este ejemplo que les traje que es el universo de bebé que tiene un poco de indumentaria y tiene un poco de limpieza o de perfumería y así hay diferentes sectores que van uniendo entonces uno cuando va en el recorrido va pasando casi naturalmente de un lugar al otro sin notar el choque del cambio de los productos bueno hasta aquí es la parte macro digamos que les traje son conceptos muy básicos pero me parecía que valía la pena comentárselos rápidamente como para que como para que entiendan un poco que cuando uno entra a un gran a una gran superficie o a un supermercado las cosas están pensadas de alguna forma algunos obviamente no todos son iguales va a depender también de la cultura de cada empresa y justamente a dónde está orientada su estrategia comercial sobre qué categoría se apalancan y demás pero en general estas son las formas de ordenar la distribución y cómo estructurar la circulación del cliente para que puedan acceder a ver la mayor cantidad de oferta posible en su recorrido ahora cuando vamos directamente a la parte micro ya nos metemos en la gestión del lineal en las góndolas primero una lámina donde hago un resumen de qué de qué hablamos cuando hablamos de góndola bueno la góndola es obviamente el mueble el mobiliario que tiene la mercadería y después están los pasillos y los módulos los pasillos son las calles de dentro del negocio es como la calle de un centro comercial y los módulos son las vidrieras de los negocios entonces es importante que las calles estén siempre transitables que no estén obstruidas que el cliente pueda circular sin sentirse agobiado y que pueda acceder a todos los módulos porque cuando se producen interrupciones es menos venta es un negocio que el cliente no puede visitar el lineal o es una terminología por ahí interna que utilizamos pero otras por ahí otras cadenas utilizan otros nombres pero es la cantidad de módulos que forma una góndola y donde vamos a desarrollar una categoría y el módulo es la parte más chica de la góndola que se puede dividir una góndola generalmente son de un metro treinta un metro veinte un metro depende de la cadena y del proveedor de góndolas que tengan pero más o menos siempre están en esa medida ahora el módulo fundamentalmente como les decía es el frente de un mini negocio no es en dos dimensiones sino que tiene tres dimensiones no es ancho y alto perdón no es ancho y profundo sino que también es alto entonces depende de la altura que le demos al módulo es la cantidad de estantes que vamos a poder meter con mercadería son metros lineales de exhibición entonces mientras más metros lineales de exhibición tengamos más mercadería vamos a poder ofrecer pero siempre hay que tener en cuenta que esto requiere un equilibrio porque también a medida que vamos subiendo las góndolas vamos generando callejones o cañones donde el cliente por ahí no se siente confortable en el recorrido y de hecho se suele utilizar mucho góndolas bajas cuando queremos que el cliente se detenga a observar el universo a mirar un poco todo el surtido que tengo entonces se utilizan estas estas formas de armar la tienda donde tengo dos grandes góndolas y en el medio góndolas más bajas cuatro o cinco lineales para generar el universo y hacer que el ambiente sea más cálido más más ameno para el cliente y no se hace obviamente con toda la tienda a veces se hace con algunos universos la próxima vez que visiten un hipermercado por ahí se pueden fijar y donde vean este tipo de tratamiento ahí hay un mensaje del distribuidor sobre cómo quiere tratar esa categoría es un lugar diferente donde quiere que el cliente se sienta más cómodo tenga más tiempo que se detenga un poquito más allí entonces ahí hay una estrategia también del distribuidor para lograr un poquito más de venta en ese sector seguro sin nombrar ninguna empresa en particular uno lo nota eso por ejemplo en la categoría de cuidado personal en la categoría de perfumería lo nota desde la iluminación desde la mayor amplitud desde la calidez en la exhibición lo que nos comenta Sebastián también en la góndola a veces de vinos de productos especiales que obviamente obedecen a un objetivo comercial ¿no? pero también ustedes van a ¿sí? sí, sí exactamente pero también van a notar cuando siempre nosotros se va decimos que después de cursar esta materia vos vas diferente a un canal de distribución caminás diferente por la calle mirás diferente televisión porque te generamos estos vicios ¿no? por ejemplo la próxima vez que los chicos van a un hipermercado van a empezar a ver todo lo que vos estás diciendo entonces fíjense en esto uno sin decir que uno es mejor que el otro porque eso lo podemos solo decir si sabemos los objetivos no es lo mismo un día que un jumbo y no es lo mismo un disco que un carrefour y no es lo mismo un walmart respetuosamente uno va un día y ve menos surtido ve cosas un poquito no tan prolijas y este y por ahí va no digo que el carrefour no pero va por ahí a un jumbo y lo ve un poquito más ordenado y si el lugar es paquete más todavía si vas a jumbo palermo seguramente va a estar todo reluciente no sé venden mucho pero más que nada porque es la vidría de las marcas y es donde van los gerentes siempre yo digo que si sería gerente de carrefour o de jumbo y bajo el avión y me quiere llevar a palermo no digo no 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 llévame a quilmes bueno pero digo esto o a lomas pero voy a esto porque incluso la cadena no es igual en todo el mundo carrefour en Europa es extraordinario no porque en la Argentina no lo sea sino porque las góndoles la iluminación el mix de productos es una delicia y les digo algo la sorpresa mayor es que día en España no sé si te acordás Eva día en España es maravilloso no es un discount día en España es algo maravilloso obviamente Mercadona supera a todos es una cadena española no se enojen los de Carrefour Carrefour es muy bueno es tremendo y no me olvido de los Herosky de los Leeds hay mucho pero hasta un negocio miren le voy a decir algo que es increíble por respeto a Seba no voy a poner diapositiva mi mamá es de un pueblito muy chiquito se llama Morania en España no sé cuánto habitante tiene pero bueno hace poco había una serie muy importante justo se filmó en el pueblo de mi mamá creo que se los comenté pero es chiquito o sea a ver con qué se puede comparar no sé debe tener 10.000 habitantes no sé con qué se puede comparar con ninguna ciudad de acá Turdera es una megalópelis al lado de eso bueno el supermercado que está tiene mejor exposición que los de Argentina porque es el concepto los materiales que tienen la oferta lo ven entonces piensen también como estos en diferentes lugares y no sé Seba si vos coincidirás los de Europa el punto de venta es algo maravilloso sí a ver tiene que ver un poco con la cultura de cada enseña de cada empresa y también con la estrategia que no solo tiene que ver con cómo poner la mercadería qué muebles utilizar y demás es todo eso junto pero bueno responde también a dónde apuntan a qué cliente en qué se hacen fuertes se hacen fuertes en la ambientación en el surtido o se hace fuerte en el precio se hacen fuertes en el precio o se hacen fuertes en el servicio obviamente después tiene que ver un poco con los recursos con el nivel socioeconómico de la zona uno se pregunta por qué si hay una tienda que es muy linda por qué no pueden ser todas las tiendas o todas las tiendas con muchísimo surtido o todas las tiendas con pisos de madera iluminación LED y bueno porque muchas veces la respuesta a eso es la escala primero la escala de las cadenas no es la misma tener dos o tres supermercados que tener 600 o 900 entonces la inversión en activos en ambientación y demás es muchísimo muy grande y a veces no se repaga y muchas veces tiene que ver con la expectativa del cliente que va a ese lugar cada negocio tiene justamente está orientado a diferentes expectativas entonces muchas veces podés poner podés hacer una inversión gigantesca en ambientación y lo ponés en una zona donde el cliente no lo valora y no tenés un repago esa inversión y por el contrario ponés una tienda a discount y toda esa inversión en ambientación la ponés en precio y tenés un negocio exitoso entonces por eso tiene que ver mucho lo que vamos a ver en el último punto que es también identificar cuál es la necesidad del cliente y cómo me puedo alinear de la mejor manera por eso muchas cadenas tienen diferentes banderas donde pueden ir a un lado con un formato a otro lado con otro a un lado con un nivel de precio las empresas hacen lo mismo con sus productos tienen diferentes líneas de productos tienen líneas premium tienen líneas que van al corazón del mercado tienen otras que van directamente a pelear a la entrada de gama al primer precio entonces bueno pasa un poquito por ahí y las cadenas multinacionales sobre todo se adaptan también a la realidad de cada país y está bien que así sea porque así es como tiene que ser en definitiva es como alinearse de la mejor manera a la expectativa del cliente exacto vos sabés que cuando por eso decimos que a priori no hay una mejor que la otra sino que tiene que ver con los objetivos y normalmente obviamente los objetivos están muy en relación al cliente justamente estaba googleando porque quería verificar bien cuando vos hablabas la cadena mirá te digo es una cadena re chiquita que si no la conoces está perfecto estás una cadena gallega mi mamá es gallega que se llama froiss y tiene 313 locales pero estamos hablando de una cadena chiquita y te dice siempre a su servicio por eso a mí me llamó la atención la exhibición el nivel que tenía y realmente como disparadores de todo lo que nos dice Sebastián siempre acá se tomaba una y se Sebastián va a meter el gol porque ya sé lo que me va a decir al final y si no lo dice lo voy a agregar pero lo vas a decir seguro acá este lugar uno lo puede ver como el campo de batalla ¿no? ¿quién gana? entonces ahí está la puja el comercio minorista que dice bueno yo acá mando y hago lo que quiero y las marcas que dicen no, no, no yo son la gente va por mi marca entonces está la famosa pelea de las marcas versus el punto de venta esto es tremendo miren bueno yo tuve un lujo en esto porque acá hay dos modelos está el modelo de Estados Unidos y el modelo europeo el modelo europeo es Francia es fundamental yo tuve la suerte de conocer a un autor llamado Getoyín lo trajimos a la Asociación Argentina de Marketing que él hablaba de la revolución de los canales de distribución le estoy hablando de los fines de la década del 80 los que están en hipermercado fines de década del 80 es cuando esto en el mundo explotaba en la Argentina casi no había había uno o dos de este tipo porque la primera ola que fue de los canguros se habían fundido y después sobre el fin del 80 comienzos de 90 en el 90 es donde explota pero ¿por qué les digo esto? fundamentalmente porque se los veía como compitiendo y cuando uno dice compite el proveedor digamos quien diseña la oferta con el que pone en lugar el marketplace o el mercado y uno dice ahí me está faltando lo más importante ¿quién es el que debe alinear todo? y el rey el jefe el cliente para mí la discusión termina ahí pero bueno te dejo a vos Eva yo planteo el juego así es ahora cuando hablemos de implantación lo reforzamos un poquito bueno les decía que tiene diferentes alturas los módulos y como tiene diferentes alturas eso hace que existen diferentes niveles donde yo puedo implantar la mercadería que tienen diferentes niveles de venta y no solo de venta sino de visibilidad y de esfuerzo que requiere del cliente tomar ese producto entonces identificamos cuatro niveles el nivel de los ojos el de las manos el de las rodillas y el del piso el nivel de los ojos es el nivel de mayor visibilidad de la góndola porque naturalmente el cliente sin hacer ningún esfuerzo se choca con los productos con su visión digamos tiene la mayor visibilidad ahí es donde deberíamos exhibir los productos de mayor rentabilidad los que queremos que el cliente no deje de ver o por algún tipo de de acción de marketing lo que necesito que vea porque necesito que vea que lo tengo que es un lanzamiento del mercado y quiero que mi cliente se lleve la sensación de que tengo buen surtido o por determinada herramienta de venta porque lo tengo en promoción o porque lo necesito vender bueno ese es el lugar para ponerlo si quiero que el cliente lo vea después en el segundo nivel es el nivel de las manos ahí la visibilidad es un poco menor que el de que el de los ojos pero aún así es buena y es la mejora a nivel esfuerzo por el cliente sin estirarse ni agacharse puede tomar los productos y ponerlos en el carrito o en la canasta que trajo acá generalmente se ubican también productos con muy buena rentabilidad productos que quiero vender de vuelta quiero vender todos los productos pero los que priorizo vender y normalmente vamos a encontrar acá los productos del distribuidor de la marca del distribuidor entre el estante 3 y el 2 normalmente se verían ubicar y después bueno los últimos dos niveles que son los peores desde el punto de vista visibilidad y esfuerzo sobre todo el último el del nivel del piso cuando tenemos un un producto allí es realmente difícil verlo sobre todo si ya se vendieron los primeros productos y cuesta mucho más trabajo para el cliente tomarlos lo ideal sería que si tenemos muchas estantes y tenemos espacio tratar de no utilizarlo como espacio único de exhibición sino que tratar de repetir el producto en el 4 y el 5 como para mejorar el acceso al producto pero bueno a medida que se van achicando las superficies eso no es posible tenemos que poner algunos productos en ese lugar entonces allí hay que poner los productos de mayor tráfico los commodities los productos de gran tamaño quizás también que son los que el cliente va a ver fácilmente o va a buscar y los va a encontrar no deberíamos poner aquí los productos de mayor rentabilidad los que queremos los que priorizamos vender porque es muy probable que el cliente no los vea o no tenga la posibilidad de tomarlos después como modulamos esto es un error que hay muchas veces se comete en la operación de la tienda por no perder tiempo en ajustar la medida cuando se cambia algún producto de lugar y demás no se mueven las bandejas o las estantes y eso hace que genere dos situaciones que son antiventa y que generan merma o rotura la primera por ejemplo aparte de verse la primera desde la izquierda aparte de verse mal porque tenemos esa sensación de que está vacía la góndela quizás no es así eso genera que los repositores intuitivamente quieran llenar ese espacio y apilen los productos eso hace que si es un producto inestable se caiga o se termina rompiendo y que además genere un stock innecesario de ese producto con lo cual no tenemos que hacerlo o tenemos que tratar que no pase y en la segunda imagen es todo lo contrario por no mover la altura de los estantes estamos trabando los productos con lo cual va a ser muy difícil sacar sobre todo los productos que están atrás ¿no? bueno y en la tercera imagen tenemos una forma correcta para implantarlos donde el producto puede sacarse fácilmente y no hay espacios vacíos quiere decir que hemos aprovechado de la mejor manera el espacio de la onda después tenemos una palabra que se usa mucho que se llama facing el facing cuando hablamos de facing no es otra cosa que la cara del producto el producto está diseñado por la industria con una parte una de las caras del producto es la cara frontal bueno esa cara el producto el facing es la cantidad de veces que vamos a ver esa cara en la góndola si tenemos tres de facing son tres caras de producto en ese estante el facing es una modificar o utilizar o manipular el facing es una manera muy útil para generar venta adicional obviamente no es lo mismo tener dos frentes que tener diez o sea la visibilidad del producto evidentemente se mejora muchísimo ahora siempre tiene que haber un equilibrio ¿por qué? porque el facing debe estar controlado porque impacta en la carga de góndola entonces la carga de góndola del producto si no está alineada con la venta eso hace que tengamos un stocking necesario que bueno hoy en día cuesta muchísimo tener esto parado por el costo financiero que tiene el dinero entonces una herramienta que también se puede utilizar es si voy a aumentar el facing redujo la carga en profundidad o sea si yo tengo tres productos de frente por diez de fondo tengo treinta productos en la onda tengo un stock de treinta productos yo puedo poner seis por cinco y sigo teniendo treinta productos pero aumenté al doble la visibilidad entonces es una forma de mantener agrandar el facing y no impactar en en el stock es una es una es algo por lo que la industria normalmente pelea mucho dentro del punto de venta cuánto facing le das a mi producto cuánto facing le das a al otro dame un poquito más de facing acá dame un poquito menos allá son el tipo de negociaciones que ocurren permanentemente dentro del punto de venta en definitiva y volviendo a lo que decía Gabriel hace un ratito cuando surgen estas tensiones entre dos proveedores o entre el distribuidor y el proveedor siempre este define el cliente qué es lo mejor para el cliente en lo mejor para el cliente termina cortando las discusiones y bueno en definitiva el facing que tiene que tener el producto es la cantidad que necesita el cliente de ese producto en la góndola bueno ahora hay diferentes formas de poner los productos en la góndola que nosotros llamamos tipos de implantación esta que les estoy compartiendo aquí es la implantación del tipo horizontal cuando hablamos de horizontal y verticalidad y verticalidad les voy a hablar de cómo veo la marca porque obviamente hay que haber siempre dos variables una vertical y una horizontal puede ser el segmento vertical la marca horizontal o juntar toda la marca y tener los productos el segmento de productos horizontal en el caso de horizontal vamos a hablar de marca horizontal es quizás la que más se utiliza porque es muy eficiente para aprovechar el espacio de los estantes nos permite jugar con esto que hablábamos hace un rato del valor vendedor de los niveles y ubicar diferentes marcas en diferentes niveles y por otro lado es más se optimiza más el cambio de precios el cambio de etiquetas porque tengo un producto en un estante y no repito un producto en varios estantes de forma vertical lo que hace que tenga que poner un precio en cada estante imagínense que una gran superficie o un supermercado tiene de productos de gran consumo únicamente unos 12.000 12.000 productos en stock permanente y con que tenga que cambiar no sé 300 precios por día si tiene 300 bandejas son 300 cambios de precios si tiene cada producto tiene 4 o 5 bandejas son 1.500 entonces no es lo mismo lo que tarda una persona en hacer los cambios de precios cuántas personas necesito para hacer eso entonces también es algo que se tiene en cuenta cuando se realizan las implantaciones Permitime Sebastián y yo porque no trabajo en el sector y no tengo ningún interés en defender al sector pero si me interesa que por lo menos y ustedes me corrigen vos y también si quiere Hernán la verdad que hay gente que por mala intención o gente que por desconocimiento yo voy a preferir decir por desconocimiento habla muy ligeramente ¿qué significa esto? recién Sebastián nos decía la importancia de tener eficiencia este negocio si no sos hiper eficiente salís del mercado la gente cree que los hipermercados son todos poderosos que ganan mucho dinero este negocio es un negocio de mucha rotación y de muy poco margen no hay mucho margen hay que mirar el costo hay que mirar el centavo como dice Juan Roy el dueño del mercado dice hay que cuidar el centavo es un negocio de centavos y él entre los valores de la compañía puso la cultura del centavo y esto es exacto entonces corrijamos a mucha gente que nos dice no porque los supermercados ganan fortuna hace poco se sorprendieron cuando muchos hipermercados incluso antes de la pandemia daban pérdida porque realmente a este negocio solamente mira lo siguiente si vos le haces manejar mucho efectivo y tiene que pagar camiones de caudales para el efectivo le afectas la última línea si vos a este negocio le subís un poquito un impuesto le afectas la última línea porque a lo mejor lo que queda en la última línea es un 2 o un 3% y vos libremente le pones un ingreso bruto que parece 3,5 es decir hablo esto porque también podemos vincular la ley de góndola y el otro día hablábamos con Sebastián y ni siquiera les consultan a los que operan todo el día esto a los Sebastianes por ejemplo si hay mucha gente que habla muy ligero de este tema y muy ligero hablo de personas con mucho poder de decisión en los países incluso en televisión cuando ustedes ven hablan personas en general lo que se habla es de muy bajo nivel ustedes se dan cuenta que lo que están viendo ahora en Lomas es de un nivel extraordinario de alguien que realmente conoce el tema sabe el tema entonces nosotros desde la universidad de la facultad de la cárcel vamos a decir la importancia de la eficiencia porque si de repente tengo que tener personas para estar cambiando precios todos los días me aumenta el costo operativo y el costo operativo me deja fuera de mercado lo ven solamente para incluir esa variable Seba porque también es muy importante que los chicos tengan conciencia de eso que no crean que porque son grandes empresas tienen una espalda tremenda el sector retail en el mundo está pasando dificultades no es solo en Argentina en Argentina se acrecientan la carga impositiva es tremenda ni hablar temas como robo se suele pensar yo lo voy a resumir en una frase pero corregime también Seba o Bernan a veces desde el punto de vista nosotros decimos es tan importante todo lo que Seba nos está diciendo porque en definitiva el supermercado te alquila metros metros que casi son lineales más que cuadrados pero si un supermercado un hipermercado una de estas empresas se da el lujo de perder rotación o decir tengo un espacio no alquilado o mal alquilado porque la mercadería no derrota pierdo plata es un negocio de digamos de mucha precisión en el manejo si vos te equivocás en cómo armás el surtido te equivocás en en esto que parece ah mira que sencillo pongo abajo arriba ese abajo o arriba es adentro o afuera adentro o afuera del mercado perdón Seba vos corregime porque el que sabe sos vos y estaría bueno agregar una cuestión que tiene que ver a ver la industria es muy probable que quiera yo les voy a poner un ejemplo imagínense el alfajor Milka que quiere la industria una mancha violeta en la góndola que baje todo un módulo desde arriba hasta abajo ahora el problema se potencia cuando hablamos de alimentos porque hay una regla que lo primero que entra es lo primero que sale poner una persona que rote esa mancha violeta que la industria o el fabricante quiere para generar un efecto cartel tiene un costo de reposición y de rotación altísimo además de los precios imagínense la góndola justo de abajo cargada de mercadería que es el mismo producto que tenemos arriba y que genera ese efecto violeta esa mancha que es lo que la industria más nos va a pedir bueno mantener eso tiene un costo altísimo rotar la mercadería para que primero se venda lo que está más próximo digamos más cerca del vencimiento porque son alimentos y en definitiva si no los tenés que tirar después muy lindo ejemplo muy lindo ejemplo y yo que me sale de los futboleros esto es como colocar banderas en la cancha viste atrás del arco va la guardia no podés poner otra la guardia imperial coloca la bandera y bueno esto es más o menos así nada más que en esta jerga se llamará Coca-Cola digamos bueno adelante adelante para poner un poquito de humor y hablar de Racing si bueno justamente no es el tema que más me gustaría seguir hablando de Racing así que vamos a continuar con la presentación bueno no le decía y bueno un poco reforzando lo que decía Gabriel un minuto el retail en general no solo los hipermercados grandes los hipermercaditos chicos o las cadenas chicas también el supermercado el consumo minorista es una es un negocio de rentabilidad muy 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 cortita estamos hablando de 0 a 5 puntos el que hace 5 puntos tiene un año espectacular digamos entonces este cuando tenés cuando tenés tan poco margen cualquier variable que se te escape te saca de la cancha o sea te saca te hace salir por la ventana un ejemplo puede ser los que diste pero digamos si se te escapa la rotura la merma el vencimiento el robo tenés que estar en cada detalle en el costo de los insumos que compras por ahí son como decías vos son centavos la cantidad por ejemplo de bolsas de clientes que se compran una pequeña negociación en el costo de ese insumo hace que te mejore muchísimo el resultado o que te lo empeore no sé por ejemplo ahora después de tenés todas las situaciones de contingencia como puede ser ahora el caso de hay reglamentaciones municipales que impiden a los supermercados vender no alimenticio y todas las por un tema de competencia leal con los comercios minoristas de ese lugar que no los dejan vender con lo cual el espíritu es correcto de la norma pero las cadenas tienen armado su negocio de manera tal de equilibrar la venta de los alimentos o las ofertas o los precios cuidados o los precios fijos con un poco más rentabilidad de este otro sector con vender un poco más de indumentaria un poco algún electrodoméstico entonces si vos prohibís una de esas ventas y mantenés la otra y encima con precios fijos también generás un impacto entonces hay muchas cosas que hay que tener muy atadas en este negocio porque el negocio pasa por vender a muy bajo margen muchísimas cantidades en definitiva el secreto justamente es ir acomodándose de lo que no se vuelve es de la pérdida de clientes por eso siempre hay que estar encima del cliente de las necesidades que necesita por qué me dejó de comprar por qué se fue por qué viene cuál es la oferta que más le gusta hay que estar todo el tiempo hablando con el cliente preguntando consultando siempre con humildad porque en definitiva es el que decide si vamos a seguir vendiendo o no es el que nos paga el salario exactamente bueno y después hay una implantación que se llama implantación en bloque que digamos en este caso por ejemplo en los insecticidas a mí me interesa vender el de mosquitos entonces tengo una implantación horizontal pero el de mosquitos lo hago en bloque eso hace que tenga mayor visibilidad porque el resto de la onda está implantado de otra forma entonces ese bloque es como si fuera un cartel como decía recién Hernán que puede hacerse todo el módulo puede hacerse una pequeña parte de la góndola como está graficada acá esto se usa mucho en las pequeñas tiendas las de proximidad donde no tengo grandes cantidades de módulos y por ahí tengo que utilizar un módulo para poner varias categorías como es este caso entonces agrupo los diferentes unidades de necesidad en bloques para tratar de agrupar de que el cliente los encuentre más fácil bueno la guía de implantación que utilicé por muchos años es esta tiene tres grandes pilares uno es la gama de precio otro es el árbol de decisión del cliente y hay una tercera que modifica las otras dos que es la velocidad de rotación de los productos o la cantidad de venta que tiene en unidades esos productos entonces la gama de precio lo que va a hacer es darle un orden a las marcas o a los productos por precio de izquierda a derecha o de derecha a izquierda depende de donde esté el pasillo de circulación principal desde el líder a la entrada de gama de la entrada de gama al líder depende también en el nivel socioeconómico de la tienda y de arriba hacia abajo y después en lo que es el árbol de decisión es esa categoría la compra de cliente por marca o por segmento si la compra por marca bueno entonces lo que tengo que privilegiar es agrupar la marca de forma vertical y ir poniendo los diferentes productos de forma horizontal como puede ser la categoría pasta secas por ejemplo ustedes van a ver que van a encontrar grandes bajadas de marca y los diferentes productos a diferentes alturas de los estantes y después cuando es al revés cuando en realidad la marca no es determinante lo que voy a agrupar son los segmentos voy a poner no sé todas las conservas vegetales verticalmente y las marcas van a ir apareciendo de forma horizontal y todo esto se rompe cuando cuando dentro de ese módulo tengo un producto que vende muchísimo más que el resto entonces por productividad me conviene sacar 3-4 bandejas y poner un pallet y quizás ese producto es el líder de la categoría debería estar arriba bien visible bueno pero como necesito productividad y va un pallet y no puedo colgar un pallet en altura va al piso entonces con estos 3 grandes pilares se arman las vías de implantación que se le dan a los locales para que mantengan las categorías ordenadas y otra herramienta que se les da es el planograma el planograma es una como les dije una herramienta de implantación que lo que hace es llegar a nivel producto con foto de producto y existen diferentes programas informáticos que lo que hacen es a medida que uno va construyendo la góndola le va aportando datos de días de rotación con share por producto ya por proveedor ya por marca bueno una serie de datos que sirven para hacer la implantación más eficiente es una herramienta que requiere muchísimo trabajo de mantenimiento por eso hoy en día está muy poco utilizada por los distribuidores son más la industria lo que los utilizan que son los que todavía mantienen sus departamentos de trade marketing activos y tienen se preocupan más por este tipo de cosas la verdad que como requiere muchísimo mantenimiento hay que actualizarlo todo el tiempo y tenemos situaciones todo el tiempo de quiebres de stock de los proveedores de productos problemas con la logística además hace que el planograma sea prácticamente incumplible en todo momento lo que le quita credibilidad por parte del punto de venta y hace que lo vayan abandonando de a poco por eso no es una herramienta que esté siendo muy utilizada hoy en día y simplemente se repone en función de los criterios de implantación y de la proporción de venta del producto que en definitiva es como se está abasteciendo también por cuánto vende cada producto y por último en este en este tema les traje un poquito de un ejemplo de cómo se ubica la marca del distribuidor esto que les hablaba de que importante el nivel de las manos de los ojos cuando es una una implantación horizontal y cuando es vertical siempre y tanto la horizontal y la vertical van a encontrar la marca del distribuidor generalmente asociada al líder de la categoría esto no es azaroso sino que se busca hacerse de esta manera porque se quiere que el cliente asocie el producto del distribuidor al líder a la calidad del líder y que a la vez esté lo más cerca posible para que pueda comparar inmediatamente la diferencia de precio o el beneficio que tiene económico tengan en cuenta que muchos de estos productos de muchas cadenas los productos de distribuidor son de muy buena calidad pasan por por procesos de alta muy exhaustivos donde se hacen infinidad de controles y demás que son muy buenos productos muchos de ellos y en general están incluso llegan a estar hasta 30 puntos por debajo del precio del líder entonces se trata desde el category de ubicarlos lo más cerca posible y bien visibles al cliente hasta acá es todo dame un segundito nada más marca del distribuidor es todo un tema en otros cuatrimestres hemos hecho trabajos especiales sobre las marcas de los distribuidores también en la Argentina hay bastante ignorancia acerca de la marca de distribuidor las marcas de distribuidor en Europa desde hace mucho tiempo en muchas categorías son líderes y realmente es un tema estratégico en mi opinión para el retail creo que han tenido un cambio en el corto en el corto plazo yo creo que han migrado hacia calidad antes pensaban que la marca de distribuidor era precio la gente buscaba precio entonces claro el argentino que es marquista encontraba calidad baja y entonces terminaba en la marca digamos del fabricante sin embargo a mí me parece que en este momento ha habido un cambio estratégico en muchos distribuidores en muchos retail en el retail en general y han hecho productos de calidad y para que no quedarme solo en Carrefour que me parece que maneja muy bien la marca voy a dar lo popular que es Día Día tiene productos muy buenos las papas fritadillas por decir que todo el mundo les gusta y esto significa desde el punto de vista de los fabricantes una amenaza por qué no decirlo pero en definitiva es la lógica del mercado y acá la lógica del mercado es buena porque se termina beneficiando el cliente el consumidor ¿por qué? porque evidentemente mejor la calidad de productos las marcas de los distribuidores ponen como una referencia de precio las marcas de los fabricantes no pueden cobrar cualquier cosa o si quieren hacerlo lo pueden hacer pero la gente en la medida que esté educada va a comprar en una relación de lo que los americanos llaman el best value ¿no? que me entregas valor por dinero entonces yo te pago un poco más pero no mucho más sobre todo si las calidades son similares yo creo que acá se abre un espacio tremendo y que sería una clase aparte ¿no? así que se va vos después decís lo que quieras pero marca distribuidor es un temazo tema que realmente a mí me encanta ¿no? y que todavía en la Argentina no tenemos tantos grandes ejemplos aunque se ha mejorado mucho sobre todo Carcur y Día pero que en Europa es tremendo es tremendo y en Estados Unidos es lo mismo sí como decís a ver el posicionamiento de la marca distribuidor depende de la estrategia de cada distribuidor hay diferentes estrategias en general se trata de ir al corazón del mercado de la categoría y en ese corazón si es la gama media se va a la gama media y si es el commodity se va al commodity pero normalmente se trata de no caer en el commodity por un tema de justamente no asociar la marca a la batalla del precio y todo lo demás entonces se trata siempre de ir con un producto de mucha calidad a un mejor precio pero bueno depende también de la estrategia de cada marca distribuidor y normalmente también algunos distribuidores cuando tienen que ir a las gamas más bajas utilizan marcas de fantasía no la bandera de la empresa pero bueno acá tenemos en la audiencia tenemos un especialista que es Hernán que trabajó muchísimo tiempo en el desarrollo de marca distribuidor así que seguramente si quiere aportar algo sobre el tema ahí tenés un especialista bueno simple y rápido un cambio grande que hizo Carrefour hace 10 años Carrefour le apuntaba al precio la marca propia era lo que decía Seba era el tema más barato cuál es no sé Pulano se llamaba el tema barato bueno la marca propia se desarrollaba pensando en competirle ese tema más barato y lo trasladaba al packaging lo trasladaba al gramaje lo trasladaba a la calidad del producto eso qué pasó cualquiera podía inferir que compro de CT de calidad baja que cualquier otro producto de la marca propia era de calidad baja hace 7 años aproximadamente cambió toda su estrategia de posicionamiento la marca propia y se dedicó a la calidad aquellos productos que eran identificados o puntuados con una calidad muy baja por medio de los clientes por medio de encuestas directamente se daban de baja y relegó o trató de hacer lo que Seba dice de no incurrir en este tipo de productos commodity baratos como para desarrollar eso fue un cambio clave en el cual aunó la estrategia en seguir más que nada la calidad frente al precio así que bueno eso fue uno de los cambios que tuvo Carrefour y que tal vez uno cuando va a otra cadena puede ser observar que la calidad o sea la marca propia cubre el rol del producto más barato de toda la góndola bueno eso tal vez no lo vean en la marca propia Carrefour pero fue clave ese cambio para que la gente lo asociara con un producto de mayor calidad si se nota mucho la evolución se nota mucho la evolución positiva y el cambio de estrategia como bien dijo Sebastián esto responde a estrategia y creo que ha habido un cambio de estrategia y acá también pueden volver a ver la política de marcas así como hablamos de una política de marca del fabricante hay una política de marca del distribuidor para sus propias marcas y seguramente voy a tener la marca Carrefour para los productos que quiero destacar y a lo mejor también tengo segundas marcas que son de Carrefour pero que no se llaman Carrefour lo mismo en Coto Coto tiene varias y demás o sea que también digamos el negocio de las marcas es muy atractivo para el manejo y la estrategia que haga cada uno de los retailers así es bueno punto 3 acá en particularidades y conceptos especiales les traje algunos tips simples que que se utilizan que quizás uno como cliente no los percibe pero que son claves para que todo sea más claro y más eficiente por ejemplo en la parte de indumentaria hay tres puntos que que se que son los que se le dan a a los los propositores ni bien se les explica cómo cómo manejar el sector que son claves para justamente que ellos tengan menos trabajo después ordenando y demás que son uno las perchas las perchas tienen que estar en determinada forma y no es por capricho sino porque de esa manera queda siempre más ordenado todo y además es mucho más fácil para el cliente tomar los productos si están digamos perpendiculares a de frente a mí como cliente tienen que estar siempre de una forma y no ir intercambiando las perchas para un lado y para el otro porque eso hace que los productos se traben si los productos se traben se caen si se caen hay que acomodarlos si hay que acomodarlos necesita más gente entonces también tiene esta lógica de eficiencia y lo mismo cuando están a lo largo digamos de la góndola ahí tienen que estar con el lomo de la percha hacia mí para que justamente el acto de tomar la prenda y de volverlo a poner para el cliente sea más ordenado y evite el desorden y que los productos se caigan los talles tienen que estar de menor a mayor siempre los menores adelante los mayores atrás para que el cliente cuando lo vea pueda ver el arco de detalle y pueda intuitivamente ir a buscar el que le parece que le queda mejor si estuvieran intercalados de vuelta requeriría más manipulación de los productos y generaría más desorden y por último es la tipología que es cómo se implanta la moda que simplemente lo que hay que hacer es implantar los productos como se utilizan digamos los pantalones abajo las remeras arriba si voy a poner un saco arriba de la remera y no al revés parece una cosa lógica pero si uno recorre algunos hipermercados y sectores va a ver que no siempre se da después hay productos que son productos básicos que acá no requiero combinaciones ni moda ni mostrar cómo se utilizan porque son productos básicos acá que es lo más importante mostrar que tengo varios colores entonces ahí se aplica la implantación para que el cliente vea toda la disponibilidad de los productos básicos la gama de colores que trabaja después bueno repetimos el tema de la moda otra vez de tratar de siempre poner un ejemplo de cómo se utiliza o cómo quedaría ese producto y después tengo una parte que es cuando el sector entra en rebajas que aquí lo que hay que hacer es acá lo que pasa a ser más importante y volvemos al tema del árbol de decisión ya no es tanto cómo los combino ni los colores sino qué porcentaje de descuento tiene o hasta qué precio puedo encontrar ese producto entonces ya el primer la primera decisión de compra es el precio o el descuento entonces agrupo todo por precio o por descuento y dentro de esa agrupación ahí sí trato de agrupar ya por cliente o sea si son productos de niños o de adultos femeninos o de bebé pero bueno el segmento principal pasa a ser el precio en electrodomésticos por ejemplo acá traje algunos algunos ejemplos de las gondolas de electrodomésticos cuando hablamos de heladeras y cómo se aplica el árbol de decisión de vuelta cuando cuando compro heladeras lo primero que lo primero que necesito saber es qué tamaño tiene porque en general compro para una casa que ya tiene la cocina diseñada y que ya tiene un espacio entonces el primer criterio de implantación es el tamaño y las voy a poner primero las más grandes después las las más chicas después compro por color porque tengo una cocina que tengo blanca todos los electrodomésticos blancos bueno entonces o al revés tengo todo en acero inoxidable entonces voy a ir a buscar una heladera gris entonces primero por tamaño después por color y último dentro de cada segmentación las voy a ordenar por precio o por tecnología que digamos va en línea con el precio las más tecnológicas son generalmente más caras que las de menor tecnología en el caso de los pequeños electrodomésticos en general se recomienda para mejorar la venta que los productos estén exhibidos aunque muchas cadenas optan por un tema de reducir la pérdida de la merma y la rotura no hacerlo recomendamos siempre exhibirlo porque la venta cambia y que cada producto tenga la ficha completa porque son esta categoría de pequeños electrodomésticos es una categoría que el cliente si está el producto exhibido con una ficha completa una ficha bien completa que resuelva las principales dudas de los clientes respecto a ese producto es muy probable que el cliente se lleve el producto para eso es muy importante tener el stock cerca y que no requiere asistencia porque muchas veces no se encuentra el vendedor en el salón o está atendiendo a otra persona entonces es una categoría si está bien exhibida con la exhibición con una ficha completa y el stock vamos a poder realizar la venta sin asistencia otra categoría que es muy necesaria que esté bien implantada es la de cartuchos de impresora acá el primer criterio de implantación es la marca porque yo tengo una impresora que es de una marca no me sirve otro cartucho acá no puedo tentar al cliente a que lleve otra marca de cartucho porque no me sirve tengo que usar el que me indica la impresora entonces primero agrupo por marca de impresora y después por color porque a veces la impresora me pide un color a veces me pide dos colores o a veces me pide todos juntos pero en general te pide un color entonces hay que agrupar vertical por color y después el número de modelo lo voy a poner dentro de esa segmentación esta es una categoría clave si esta categoría perdón anterior si esta categoría estuviera implantada de cualquier forma es imposible encontrar un cartucho y obviamente eso redunda en menos venta en lo que es bueno otro ejemplo que de cómo tratar esto es una implantación en bloque donde tengo que agrupar los productos por unidad de necesidad o sea el cliente viene a buscar un cable determinado un HMI o un VGA o los controles yo podría implantar este mismo espacio todo mezclado y sería mucho más difícil para el cliente encontrar lo que busca entonces siempre es importante no importa cuál criterio elegir pero que el criterio que elija esté claro y esté ejecutado en el caso de Bazar o todas las demás categorías de la no alimentación que no son ni electrodomésticos ni indumentaria tienen un comportamiento más similar a los productos de gran consumo de alimentos y bebidas entonces acá el criterio del precio es igual en este caso les traje un ejemplo de cómo jugar si yo necesito mostrar que tengo productos económicos entonces y cómo hacer si quiero dar más productividad a la reposición y por último un tema fundamental que es la liquidación en los productos de una alimentación es fundamental tener el stock sano sobre todo en los días de hoy en los días que nos toca vivir ahora donde el costo del dinero es altísimo la financiación es casi imposible entonces hay que tener el stock lo más sano posible y los productos de no alimentación tienen rotaciones muy largas o sea hay productos que los compras hoy y los vendés los terminás de vender o sea 120 días entonces es importante tener siempre el producto el surtido sano y para eso es importante tener en algún sector de la tienda un lugar un lugar de liquidación donde poder ir rotando la mercadería que se va discontinuando por ejemplo esto sería un ejemplo de empezar la góndola con un primer precio para mostrar que tengo buen precio en esa categoría si la estrategia fuera mostrar marca quizás en ese primer módulo tendrías que tener la mejor marca que tenés en la categoría después la productividad es bueno directamente saco las bandejas y pongo el pallet directamente entonces gano honor a sombres de reposición y el último es un ejemplo de un modulito de liquidación que aquí no importa tanto que todos los productos coincidan aunque estaría bueno que cada lineal tenga la liquidación de ese lineal para que el cliente que está recorriendo ese tipo de mercadería se encuentre al final con algunas oportunidades esto es algo que hace mucho por ejemplo los las tiendas de como INSI o SOIMAC los home centers que tienen esta práctica muy habitual siempre en la final del recorrido de cada categoría hay una mesa una mesita con los productos de liquidación las exhibiciones eso es algo que hay que como distribuidor hay que hacerlo permanentemente para mantener los gestos sanos después como trabajan las dinámicas comerciales las ofertas puntuales bueno hace muchos años la no alimentación vendía muchísimo volumen porque no había tanta competencia porque no había tanto especialista porque no había recesión porque había importación barata lo que sea entonces veíamos grandes islas con muchísimo producto bueno eso hoy en día no existe entonces lo que hay que tratar de hacer es dar esa misma sensación de volumen pero tratando de que ese volumen no nos pese tanto en el stock entonces se recomienda armar puntas de góndola combinando productos diferentes productos para para que digamos se empareje la rotación y utilizar algún cross merchandising relacionado al producto principal donde el 80% del producto o de la exhibición sea el producto principal que quiero vender y el resto los productos que lo complementen bueno hasta aquí algunas algunas ideas sobre la implantación en el no alimento después bueno el cross merchandising el cross merchandising es una herramienta de venta sensacional es muy efectiva si se realiza bien pero requiere muchísima muchísima dedicación y también unas horas de reposición y de mantenimiento que bueno si se hace bien vale la pena el esfuerzo es importante a qué me refiero con que se haga bien muchas veces veo en diferentes lugares que hay estas tiras impulsivas o diferentes elementos que buscan el cross merchandising con productos que no están relacionados con el lugar donde lo pusieron o que no tienen ninguna relación con el producto que están el producto principal y que responde más a una necesidad de sacarme stock del depósito porque tenía mucho producto entonces lo saqué por todos lados bueno ahí desde mi punto de vista no solo no están no están ayudando a que ese producto se vaya sino que están perdiendo la oportunidad de vender un producto que se hubieran relacionado de forma correcta complementario por ejemplo un broche con los jabones en polvo o bolsas de cierre con el pan rallado o un sacacorcho con un vino un pelapapa con una papa digamos productos que realmente tienen una complementariedad funcionan muchísimo porque estamos llevando un producto de un lugar donde por ahí no tiene tanta visibilidad el cliente porque está en una zona más fría de la tienda a donde realmente está la circulación después otras otras acciones que hacen los distribuidores para generar venta es crear universos especialistas dentro de del salón por ejemplo el universo de productos saludables o puede ser otro tipo de agrupación como puede ser el universo o el bebé o diferentes situaciones que hacen dentro de los salones de venta que lo que buscan es juntar diferentes productos de diferentes categorías en un solo ambiente para una unidad de compra específica como puede ser la del cliente que busca consumir productos más saludables entonces acá lo importante es lograr una sensación de universo que los productos estén ordenados por necesidad o sea en el caso de universo saludable bueno hay clientes que necesitan productos reducidos en lactosa otros que necesitan productos sin gluten bueno que todo esté agrupado de la mejor manera posible y acá es muy importante la comunicación porque si esto mismo yo lo hago en el medio de la tienda y no le pongo ningún tipo de señalización de por qué están esos productos de esa forma el cliente es probable que no entienda qué es lo que estoy queriendo vender porque tengo un módulo que tengo un vino una hierba una aceituna una azúcar una polenta todo en el mismo lugar bueno son todos productos orgánicos pero si yo no le explico al cliente que son productos orgánicos no genero alucinación acá es donde la comunicación es muy importante otro lugar que se hacen implantaciones especiales es el sector de productos internacionales importados o de delicatese en alta gama como lo llame el distribuidor estos productos tienen algo en común que es el cliente se imagina al momento de comprarlo se imagina al momento en que lo va a consumir porque es una gratificación es un gusto que se quiere dar entonces o se imagina preparando una comida gourmet o se imagina no sé una sobremesa comiendo unos chocolates o un desayuno en particular entonces hay que agruparlos pensando en el momento de consumo que el cliente se va a dar esa gratificación agruparlos de esa manera y luego se pueden hacer algunos eventos armando alguna isla alguna mesa si tengo algún país en particular que tiene mucho surtido o que es muy tradicional como puede ser los productos italianos las pastas la salsa o podría ser una mesa italiana con todos productos de Italia hacer un especial de Italia entonces ahí iría agrupados los productos por país pero en general recomendamos agruparlos por momento de consumo y bueno y después algunas herramientas que se utilizan para mejorar la productividad en la utilización de rack en las grandes superficies esto es algo que se puede hacer cuando tengo categorías con mucha rotación de unidades y con un surtido no muy complejo hay muchas cadenas de hipermercados que están incursionando en este tipo de muebles obviamente los mayoristas los tienen todos y todas las tiendas es así pero bueno ya hay formatos tradicionales que están optando para algunas categorías donde no hay tanto surtido y hay mucha venta en unidades utilizar este tipo de muebles otra solución que se utiliza en las grandes superficies es directamente quitar el lineal de góndola y ir directamente con los palets de mercadería como vienen se les saca el fin y me voy y el tercero que es algo que es más para todo tipo de superficies que es el desarrollo del listo para la venta el listo para la venta es el embalaje como me lo entrega el proveedor tiene un troquel lo saco y lo pongo en la góndola esto acelera muchísimo el tiempo de reposición y es muy buscado por los distribuidores y la industria está desarrollándolo no a la velocidad que nos gustaría pero lo está haciendo cada vez hay más desarrollo de esto y esto es clave cuando hablábamos de las acciones que pueden hacer la industria dentro del punto de venta o cómo sacar ventaja competitiva bueno aquella industria que desarrolle este tipo de soluciones va a tener una ventaja competitiva sobre el resto porque esto es algo que buscan los distribuidores el listo para la venta y de hecho si vemos no sé en mercados más maduros como puede ser el europeo el americano o el sudeste asiático es muy difícil encontrar ya productos de gran consumo que no estén en un listo para la venta bueno en algún momento vamos a llegar a eso hoy ya podemos decir que hay un desarrollo incipiente y que cada vez va a ser mayor bueno hasta acá no sé cómo vienen espero no haberlos aburrido mucho un minuto se va sí 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 termina termina queda queda el último punto antes de que empieces bueno yo no te quise interferir mucho por razones de tiempo pero vamos bien este es un tema el rol de las categorías muy muy estratégico muy muy interesante lo vamos a dar tal vez ameritaría más tiempo pero Seba tenemos tiempo presentémoslo porque es muy interesante si hay alguno que por algún motivo no puede estar chicos nadie está obligado pero no no podemos privar a Hernán ni a mí no me pueden privar de seguir aprendiendo entonces Seba muy gentilmente nos va a comentar este tema que es muy muy interesante muy muy interesante y bueno yo después voy a si se ve en cámara hacer una pequeña muestra de algo que sería el punto del trade marketing lo que elaboramos de las marcas y fundamentalmente por el chat vayan preparando preguntas para Sebastián así cuando Seba después de que termina esto ya vamos a ir dando a las preguntas de ustedes chicos pero realmente no sé yo ya estoy más que que satisfecho porque lo que se ha presentado hasta ahora es algo muy muy práctico muy interesante veo algún comentario por ejemplo creo que Nicolás Contanino decía que increíble todo lo que hay detrás sí 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 es verdad es verdad y ni hablar el back office no desde recién lo que nos presentaba Hernán detrás de todo esto hay una logística entonces no es lo mismo que alguien ya te traiga la caja donde lo vas a exhibir que te traiga algo en un palet lo tenés que sacar del palet lo tenés que trasladar a la gondra tenés que tener el mobiliario tenés que andar como el otro día comentábamos con Sebastián calibrando bien el espacio de cada uno de los módulos para que no se produzcan roturas para la correcta exhibición hay que mirar es la cultura del centavo ¿no? sin dejar de por esto dar un muy buen servicio es ahí una tensión pero bueno vamos con el rol de las categorías vamos bueno ¿a qué nos referimos con rol? bueno es como los clientes interactúan con compran como perciben una categoría de productos o sea ¿qué rol tiene? es como los clientes perciben esa categoría es importante identificarlo porque según ese rol yo voy a y mi estrategia comercial yo voy a poder armar mi propuesta y eso es lo que en definitiva va a terminar dando la misión de compra de mi tienda y no solo eso sino que la personalidad de la tienda la esencia en sí es ¿cómo voy a apostar a cada categoría? si voy a hacer en mi cliente si voy a darle servicio en otra si voy a tener las categorías de tracción de tráfico masivas ¿cómo las voy a trabajar? si voy a ser competitivo bueno cada estrategia que yo voy a darle a cada categoría va a terminar armando una propuesta comercial que va a terminar siendo mi propia identidad y para eso hay una herramienta que es muy útil que se llama matriz de roles que lo que tiene en cuenta es dos perspectivas las perspectivas por un lado la perspectiva del cliente y por otro lado la perspectiva del negocio de la empresa de la cadena o del negocio en sí y tiene tres patas que son una herramienta numérica que es simplemente elegir algunas variables numéricas tanto para entender que es importante para el cliente como para entender que es importante para mi empresa después tiene un segundo filtro que es una variable la variable cualitativa que tiene que ver más con cómo cómo percibo que voy a poder ser capaz de ejecutar de llevar a cabo esa estrategia y la última bueno tiene que ver con decisiones estratégicas que en definitiva si quiero o no quiero apostar si me quiero hacer especialista o no si tengo los recursos si están dadas las condiciones en el mercado en definitiva un montón de decisiones que hay que tener en cuenta entonces les traje un cuadrito como si fuera un ejemplo voy a pasar primero un poquito acá y después volvemos acá hay cuatro cuadrantes en la matriz les decíamos que teníamos dos ejes que es la importancia actual que es la importancia del cliente qué tan importante es para el cliente esas categorías y la capacidad de atracción estratégica futura que es importante para mí porque se va porque es rentable o porque se va a desarrollar en el tiempo eso me da cuatro cuadrantes el cruce de esas dos variables si es importante para el cliente importante para mí esas categorías las voy a llamar de destino si son importantes para el cliente y no tan importantes para mi negocio ya sea por rentabilidad ahora o por desarrollo a futuro esas categorías las voy a llamar de rutina o de tráfico si son poco importantes para el cliente y poco importantes para mí esas categorías van a ser de servicio y si son poco importantes para el cliente hoy pero creo que están en pleno crecimiento o con el tiempo se van a seguir desarrollando o voy a lograr una negociación una incorporación o lo que sea que va a hacer que mi rentabilidad mejore bueno entonces van a ser categorías de imagen y crecimiento entonces los criterios cuantitativos como les decía los elijo yo en función de mi estrategia lo que quiero buscar es en definitiva es si son importantes para el cliente entonces un ejemplo que les traje acá es yo podría decir bueno la variable que voy a tener en cuenta es mitad de la variable que voy a tener en cuenta es si en cuántos tickets de los clientes está esa categoría o sea qué penetración tiene esa categoría para los clientes de los clientes que me vienen a comprar que pasan por la línea de caja cuántos llevan esos productos y en la otra parte se la voy a dar a cómo participa en mi venta porque quizás no lo llevan tantos clientes pero al ser una categoría muy pesada en cifra quizás sea importante entonces es importante tratar de meter dos tres o cuatro variables para también minimizar las puntas y los extremos y los relieves puede pasar que tenga no sé que participe mucho en la venta porque el producto es muy valioso como puede ser no sé producto importado pero lo llevan pocos clientes entonces si utilizara solo la de clientes lo dejaría afuera y al revés puede ser un producto que no participe mucho en la cifra de venta porque es un producto muy muy económico pero lo lleva muchísimos clientes entonces para mis clientes es importante pero siempre es importante tratar de meter tres o cuatro variables que respondan a esa pregunta después yo los elijo y entiendo para cada para cada medición que voy a hacer cuáles son los mejores y en el extractivo de la empresa por ejemplo podría tomar el crecimiento de la familia si es una familia que está en crecimiento como viene progresando versus el año anterior el diferencial que puede tener esa familia con la sección ejemplo ¿cuánto está creciendo café? la categoría café y está creciendo 20% y la tienda total está creciendo 30% bueno entonces café no es importante no, no pero pará tengo cápsulas de café que está a 80% entonces ahí tengo un gap en esa categoría y es por eso también tener en cuenta que quizás el gap de diferencial de una categoría versus la media también lo podemos meter como variable de importancia y el último es el margen total en ratio que es cuánto qué porcentaje de ganancia me deja ese producto mientras más porcentaje me deja más importante es para mi negocio entonces estos dos cruces esta ponderación de estas variables y la ponderación de la variable viviente hace este gráfico de dispersión que va a hacer que cada categoría me caiga en diferentes cuadrantes ahora una vez que hice ese ejercicio numérico bueno viene la parte cualitativa porque acá en el comercio también hay un poco de percepción y de no son todos números digamos hay que también aportar la visión comercial entonces por ejemplo tendría puedo tener familias de alta importancia para el cliente pese a la baja penetración o sea que son productos por ejemplo tengo muchos clientes que necesitan productos sin gluten si yo veo la totalidad de los de los tickets quizás la penetración es baja y la venta no es tan fuerte pero para el cliente que necesita ese producto es determinante para venir a comprarme a mi tienda entonces si yo no le doy un tratamiento bueno quizás elija irse al otro lado entonces yo ahí tomo la decisión cualitativa de mejorar la posición de esa categoría o por ejemplo tengo familias que tienen baja penetración o que tienen alta penetración pero resulta que estoy en un supermercadito en el interior muy chico y me van a poner al lado no sé una tienda de electrodomésticos gigante bueno evidentemente yo voy a tener que tratar esa categoría a partir de eso como no voy a poder competir como no tengo las herramientas no tengo la superficie no voy a tener surtido no voy a poder competir bueno voy a pasar a trabajar esa categoría como servicio o por ejemplo una categoría que me da servicio porque es poco importante para el cliente hoy y poco rentable para mí pero voy a cerrar una negociación con un proveedor en Asia y voy a poder hacer una importación de esos productos que va a hacer que mejore mi rentabilidad 20-30 puntos bueno entonces pasa a ser ya una categoría que yo quiero vender y que voy a tratar como una categoría de imagen o de crecimiento y por supuesto si cae en en rutina por ejemplo en tráfico y puedo mejorar la negociación lo mismo la voy a trabajar como destino o tengo posibilidad de especializarme y agregar surtido bueno también bueno en definitiva hay millones de ejemplos que les puedo dar y no los quiero aburrir pero acá lo importante que quiero que se lleven es que no solo es una variable numérica sino que también hay que aportar todas las visiones comerciales para cada caso bueno eso me dio un mapeo y me listé todas las categorías que me cayeron en destino todas las que me cayeron en imagen todas las que me cayeron en tráfico rutina y las que me cayeron en servicio bueno ¿qué hago con eso ahora? bueno para cada caso tengo una guía de qué tengo que hacer si yo hablo de destino necesito ¿qué estoy persiguiendo? diferenciación porque el cliente va a venir a comprarme si me percibe como la mejor opción de esa categoría acá es importante el precio pero también es muy importante el surtido es muy importante cómo trato la mercadería es importante el servicio que voy a dar porque acá tengo que ser el mejor tengo que especializar acá persigo la diferenciación si me caen en imagen bueno en imagen no es tan importante hoy para el cliente pero es una categoría que va a crecer entonces o que necesito que el cliente la vea entonces la tengo que tratar de la mejor manera posible casi como si fuera de destino dándole más espacio del que necesita con un surtido más grande del que debería por cómo se comporta desde los números con un buen precio con más comunicación de la que debería darle porque yo necesito que vean que tengo ese producto bueno así con cada con cada uno de los de surtido espacio precio comunicación para cada para cada segmento hay una guía de qué debería hacer tráfico rutina ahí percibo el volumen porque son las categorías que viene a comprar mi cliente son las categorías masivas los commodities las categorías de alimentación y bebidas generalmente son la mayoría de tráfico acá tengo que tener un surtido lógico bien armado que ataque cada segmento de precio no tengo que diferenciarme lo que sí tengo que hacer es tener el mejor precio posible porque acá el cliente me compra porque me reconoce como la mejor oferta acá es donde tengo que hacer las promociones acá es donde tengo que comunicarle los folletos y acá es donde tengo que incorporar esa dinámica comercial permanente para mostrar al cliente que soy la mejor oferta posible para estos productos y acá persigo el volumen y en lo que es servicio ¿qué persigo? persigo la rentabilidad porque acá lo que estoy haciendo es poner un producto para que el cliente cuando venga a comprarme lo encuentre pero acá no quiero ni diferenciarme ni dar imagen no los voy a publicar no voy a hacer grandes ofertas el pricing no es importante porque en realidad lo que yo estoy haciendo es dando un servicio entonces bueno acá lo que lo único que quiero es que yo voy a dar un servicio bueno que sea rentable de vuelta no voy a hacer mucha estrategia sobre estos productos incluso si hay productos que ni siquiera dan para servicio no los voy a trabajar voy a tomar la decisión de dejar de trabajarlos y en la última columna que dice marketing cliente acá hablo más que nada de fidelidad en general hay que empalancarse con los productos de destino y imagen porque básicamente son los productos que tienen más rentabilidad entonces donde voy a poder hacer mejores acciones o acciones más atractivas de descuento seguramente ustedes habrán visto que las cadenas se apalancan mucho con sus tarjetas de fidelidad en algunas categorías que salen tal día en bodega o tal día en vino 40 con tanto o tal día 30% en esta otra categoría normalmente son categorías de imagen o de destino va a ser muy difícil que vean alguna acción de fidelidad de los distribuidores con categorías de tráfico de volumen o sea un 40% descuento en aceites o no sé categorías con una rentabilidad muy muy cortita normalmente se apalancan en las categorías de imagen y de destino y bueno acá un ejemplo de que esto digamos hay que mantenerlo revisado cada cierto periodo depende de la estrategia de cada uno y de cada categoría se puede hacer en diferentes niveles se puede hacer a nivel tienda se puede hacer a nivel categoría es un ejercicio que se puede hacer en diferentes niveles y cuando hago este ejercicio lo que me da es que bueno tengo algunas categorías que eran destino que ahora son rutina o que eran rutina o tráfico y ahora son destino o que eran imagen y pasaron a ser destino bueno esas variaciones lo que hace es bueno yo tengo que revisar cómo estoy ofreciéndolas desde el punto de vista del espacio entonces hago un mapeo de cuántos módulos tengo de cada categoría y en función de la nueva visión cuáles deberían crecer y cuáles deberían dar ese lugar a las que crecen es un ejemplo simple de que por eso seguramente como clientes habrán visto que normalmente cada tanto hay alguna reforma que le cambian las cosas del lugar o le agrandan algo o la corren de un lado para el otro bueno son todos movimientos que uno dice ¿para qué me cambian las cosas del lugar? bueno responden a estas estrategias cambios de estrategia cambios de modelo comercial ajustes remodelings pero bueno es sano para mantener el negocio lo más actualizado posible y por último les traje un ejemplo de cómo es un árbol de decisión cuando yo tengo que especializarme o cuando tengo que incorporar una categoría que no trabajo o cuando tengo que darle otro tratamiento o agregar algún servicio esto es un esquemita que yo utilicé mucho antes de armar proyectos porque bueno dentro de mi área tenía el desarrollo de los modelos de los nuevos conceptos de los modelos nuevos o de nuevos pequeños negocios dentro de la tienda entonces este es algo que utilizamos mucho para definir qué hacemos y para eso hacemos una pregunta que la primera pregunta es si la categoría es importante para el cliente y esto responde que muchas veces aparece una nueva categoría moda o no sé un competidor hace una prueba y che tal competidor está haciendo esto ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿por qué tratamos de hacer esto otro? o una tienda te dice tengo clientes que me están pidiendo tal categoría y nosotros no la trabajamos bueno vamos a la fuente y decimos ¿es importante para el cliente o no? si la respuesta es que sí o sea que es fuerte es importancia fuerte entonces ese camino me lleva a preguntarme si tiene si tengo atractivo económico y si tiene capacidad operativa si la respuesta es que sí tengo capacidad operativa y es atractivo bueno entonces sí voy para adelante me especializo o sea tengo una fiambrería y me dicen que quiero que quieren poner una venta asistida con cortes a la vista bueno puedo hacerlo lo puedo hacer es importante sí me va a traer un atractivo económico sí bueno listo entonces desarrollo el concepto ahora si la respuesta es no tengo capacidad operativa me hago una segunda pregunta que es ¿qué posibilidad tengo de cambiar el modelo de negocio? ¿es necesario que tenga que estar el fiambrero cortando a la vista el fiambre? si la respuesta es que no puedo cambiar el negocio porque sí es necesario que esté el fiambrero no hay otra forma de venderlo entonces no lo puedo porque no tengo la capacidad operativa entonces ahí busco la asociación esto es algo que usa mucho por ejemplo las cadenas asiáticas cuando ellos montan los supermercados ellos saben por ejemplo que la fruta la verdura y la carne es muy importante para el cliente pero ellos no tienen el know-how no tienen la negociación no tienen ese circuito no saben cómo hacerlo entonces es importante para el cliente va a estar en mi tienda pero se lo voy a dar a otra persona que lo haga se lo voy a dar a un verdulero o le voy a dar el espacio a un carnicel esto pero pasa mucho es un ejemplo clásico de asociación bueno esto en el mundo también se hace no sé hay ejemplo por ejemplo en Europa cadenas de de hipermercados que por ejemplo toda la parte de libros se la dan a un tercero que la gestiona dentro de la tienda o sectores de restauración dentro del hipermercado que no son operados directamente por el hipermercado sino por otras por especialistas porque uno tiene que reconocer como como dueño del negocio cuáles son sus limitantes y si no lo puede hacer pero es importante de vuelta para el cliente entonces busco la asociación y bueno si la posibilidad de cambiar el modelo de negocio es fuerte o sea si la verdad que puedo encontrar la forma de vender fiambre sin el fiambrero quizás pueda poner una heladera y todo seteado que me lo entregue un proveedor bueno con otro concepto bueno ahí entro a desarrollar el concepto y ver a ver que sale y si puedo si puedo encontrar una solución para darle el servicio al cliente sin este caer en el en la idea original que no puedo operar y bueno el camino de abajo es simplemente tengo una idea cuando pregunto si es importante el ambiente resulta que no si es atractivo económico resulta que no tampoco bueno entonces ahí evidentemente tengo que abandonar la idea y no hacer nada muchas gracias creo que llegué bien me pasé diez minutitos jamás no sé si me están escuchando si les pareció bien excelente Sebastián y no te pasaste nada porque hemos intervenido yo al final ya no quería intervenir más porque obviamente si queremos que los chicos puedan ir preguntando vamos a ir dando paso a las preguntas y yo después voy a mostrar algo porque así priorizamos las preguntas de los chicos pero del otro lado también trabajan las marcas y está todo lo que es el trade marketing que es el marketing de punto de venta hoy es muy común que las marcas sobre todo que tienen productos de gran consumo tengan sus departamentos de trade marketing y que desarrollan toda la estrategia para precisamente digamos tratar de ejecutar en el punto de venta la estrategia de quien la pensó la marca y esto es todo un gran desafío el gran desafío de la ejecución ¿cómo hago para ir a Carrefour para ir a Aria para ir a Walmart o por qué no también para pensar a lo mejor hasta si quieren en un restaurante que mi marca esté presente y esto también genera toda una especialización pero ya desde el punto de vista de la oferta pero bueno después les muestro algunas cositas que tengo por acá pero vamos a las preguntas yo la voy señalando a las personas y si en algún momento yo no estoy porque estoy mirando este manualcito me sigue alguno de los chicos de marketing pero vamos a comenzar con bueno vamos a comenzar con Cristian de Aloia Hola Sebastián buenas tardes ¿cómo andás? ¿qué tal? muy buena charla bueno gracias y te quería consultar ¿en qué momento se determina el cambio de los lugares de las góndolas de los polos y por qué? bueno como te decía uno tiene que estar siempre escuchando al cliente es fundamental para eso estar actualizado porque las categorías van cambiando con el tiempo este negocio no es estático es dinámico todo el tiempo hay categorías que surgen nuevas categorías categorías que tienen un tamaño y en dos años se duplica otras que son muy importantes y empiezan a perder fuerza decisiones estratégicas del tipo bueno hay que actualizar la tienda porque está vieja porque los activos ya se amortizaron entonces uno ahí aprovecha en general se aprovechan de hacer los grandes cambios con los remodering con las grandes reformas donde aparte se cambia el mobiliario o se cambia el equipamiento de frío o bueno y en ese momento se trata de poner la tienda lo más actualizada posible al negocio de ese momento entonces bueno los grandes cambios te diré que se hacen cada vez que puedas hacer una gran reforma ahora los pequeños ajustes se tratan de hacer todo el tiempo todo el tiempo hay que estar dándole al cliente lo que necesita entonces si hay una categoría como por ejemplo café que estuvo mucho tiempo vendiendo café molido únicamente pero en 10 años se desarrolló y tiene café en saquito café en cápsula marcas otra no sé ahora está Starbucks también bueno es una categoría que necesita más tamaño y los espacios en las tiendas no son elásticos entonces cuando algo crece algo tiene que achicarse y bueno ahí es donde se producen los pequeños ajustes o los pequeños movimientos que muchas veces son imperceptibles para el cliente en general los percibí cuando te molestamos con las reformas empezamos a mover las góndolas para todos lados muchas gracias no por favor bueno Alana Abulacio está por ahí buenas buenas Sebastián hola que más que hacer te queríamos preguntar por qué te orientaste a esta rama del marketing y qué es lo que te llamó la atención bueno mira yo en realidad no me orienté digamos yo empecé como repositor en Carrefour en el año 98 y el camino dentro de la empresa me fue llevando quizás por gusto personal porque me gustaba este tipo de cosas del comercio bueno terminé trabajando en desarrollo de ventas que es el área que tiene a cargo los modelos comerciales el category management todo lo que tiene que ver con el manejo del surtido la administración del surtido los nuevos modelos y me fui especializando pero por expertise o sea no 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 fue algo que busqué estudiar o o o algo que perseguí digamos la empresa me fue poniendo en ese lugar y yo porque tenía ese perfil o porque me gustaba lo comercial terminé 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 trabajando de esto digamos pero esa es la realidad gracias y gracias fue muy lindo lo que dijiste hola me escuchan sí perfecto sí bueno muchas gracias primero desde Play Marketing te amo las gracias por habernos brindado toda esta información fue muy valioso y queríamos preguntarte qué desafíos ves actualmente teniendo en cuenta que la pandemia está incentivando lo que es la compra de manera online ¿no? cómo podemos incentivar digamos al cliente a que compre de qué manera lo podemos atraer desde la página web digamos muchas gracias bueno sí el mundo online digamos antes de la pandemia ya era una amenaza para el mundo físico si lo veías como una amenaza este el hecho de que tener clientes online la verdad que personalmente nunca lo vi como una amenaza sino como una oportunidad y como una necesidad de rápidamente adaptar tu negocio para meter y comunicar lo más rápido lo más rápido posible el mundo físico con el mundo online la pandemia lo que hizo fue acelerar por mil ese proceso que venía de forma gradual y lenta explotó en marzo y bueno hoy todas las cadenas de distribución están abocando muchísimos recursos a tratar de ponerse al nivel que necesita el mundo online el gran desafío de los retailers es hacer este mundo rentable por un tema logístico los costos que tiene la distribución del online todavía no son buenos digamos todavía no le han encontrado la forma de poder ganar dinero con todo eso es el desafío más importante para mí pasa primero por encontrar la rentabilidad en todo ese circuito logístico de entrega de preparación de pedidos y demás y de lo que tiene que ver con el con el marketing y cómo vender en las páginas bueno todo esto que yo les dije que se puede hacer en el salón físico también se puede hacer en la página web lo importante es entender qué es lo que busca el cliente qué necesidad tiene entender que si voy a que si el cliente entró a buscar una cerveza quizás en esa misma página le puedo ofrecer un snack le puedo ofrecer o determinado determinado productos asociarlos de determinada manera hay un montón de estudios que puedo hacer para que cada página web sea lo más atractiva posible y generar ventas adicionales creo que el gran desafío pasa por eso por pensar la página web la manera que el cliente vino a comprar y qué necesita y cómo se lo puede ofrecer de la mejor manera después el gran desafío es el otro digamos es hacer rentable todo esto y poder no fallar en el servicio porque el servicio es hoy en día y con la pandemia la verdad es muy difícil dar un buen servicio con las entregas si la logística es el gran desafío y ahí digamos se van a lucir seguramente el sábado ellos van a presentar el trabajo de lo digital así que esperamos que se luzcan pero ahí tienen todo un desafío porque fue todo un tema acelerado pero ya hay gente desde hace mucho por ahí vos lo conocés Sebastián Hernán no necesariamente en supermercados pero todo el negocio de retail hace rato que viene trabajando en experiencias virtuales tremendas no sé las firmas de ropa en que te puedas probar la ropa a ver cómo luce no solo en el local sino digamos he visto cosas increíbles no sé como que estás en un subte y de repente te aparece una imagen escaneás la imagen comprás al supermercado llegás a tu casa y te están entregando digamos y la logística funcionara es decir es toda una revolución es una revolución pero como vos bien decís Sebastián es todo un desafío de llevar el punto de venta a otro dispositivo digamos que no va a ser igual pero que sin lugar a dudas es un desafío porque va a haber un sector de la gente una parte de los clientes que por algún motivo van a elegir ese canal o en realidad lo que va a venir es la omnicanalidad eso te iba a decir exacto bueno decilo vos decilo vos no que en realidad yo muchas veces veo que se plantea como una como una lucha de lugares el online contra el offline o a ver si viene digamos no se puede parar el cliente quiere comprar online en definitiva hay que encontrar formas de ofrecerle servicio yo creo que la respuesta es la omnicanalidad es cómo hacer para mantener el online y el offline conectado de la mejor manera posible el que primero lo haga va a ser el que saque ventaja de eso el que primero lo domine y para eso se tiene que apoyar muchísimo en la tecnología hay que estar hay que estar todo el tiempo investigando estando atrás de las startups que son las que mejores resultados muestran siempre porque son muy rápidas y están con todo lo tecnológico son siempre punta de lanza tiene que haber departamento yo creo que las las empresas grandes tienen que crear direcciones o departamentos de innovación este creo que es fundamental en el día de hoy tener un departamento de innovación para estar atrás de todo esto de cómo digitalizar la tienda de cómo hacer que la página web ofrezca una experiencia de compra diferente y el mundo físico tiene una ventaja que es que tiene los puntos de venta y puede desarrollar el online en cambio el online le va a costar mucho más tener los puntos físicos entonces ahí creo que hay una ventaja que si se pueden poner a tiro con lo tecnológico rápido quizás la omnicanalidad da la respuesta claro yo como dejé que vos dijeras para mí todo es uno no vamos a hablar más de digital físico todo va a confluir y obviamente la omnicanalidad depende del rubro que estés primero que es un aspiracional para mí depende del rubro que estés la vas a poder hacer o no por ejemplo uno hoy obviamente estamos pensando muy en en supermercados y en productos de gran consumo por el estilo digamos de lo que estábamos conversando pero pensemos en un banco un banco puede digitalizar casi todo porque uno no quiere ir al banco y el producto de banco es un producto no tangible yo te puedo conceder un crédito por la web ahora no te puedo entregar una mayonesa por la web va a venir un poco aceitosa la web me parece no pero ¿por qué digo esto? porque la logística es clave y la logística tiene que ver con el costo de la última milla es decir de llegar a la puerta de tu casa es tremendo y además bueno en la Argentina desgraciadamente tenemos cosas que no ocurren en ningún lugar del mundo que solo ocurren en un país tan atrasado como el nuestro que te bloquean la salida de tu lugar físico y nadie hace nada ¿no? que en un país normal esas personas serían detenidas porque están coartando la posibilidad de trabajar a mucha gente Argentina también tiene esos problemas cavernícolas que bueno quisiera que no existan más pero que también tenemos que tenerlos en cuenta cuando volvamos a un negocio ¿no? entonces la logística en la Argentina es complicada por todos esos motivos porque el territorio es muy amplio y porque en definitiva entregar productos en condiciones físicas también tiene que ver con aspectos como la seguridad la seguridad no es un tema menor ¿no? entonces en algunos países te lo entrega un dron acá no sé qué pasaría si te lo entrega un dron entonces son temas que a veces suenan muy lindo de libro pero que cuando uno va a la realidad se complica ahora en aquellos productos que te los puedo entregar a través del caño para definir a la web es mucho más sencillo te puedo vender música te puedo vender en otros formatos un libro te lo puedo vender en digital te puedo dar productos financieros te puedo vender seguros te puedo vender pasajes porque el pasaje físico no existe te manda un pdf te lo descargas y con eso te presentás en la aerolínea entonces van a ver que hay negocios que van a poder ir mucho más hacia eso y otros negocios que no tanto que van a ser por ejemplo el otro día lo hablábamos con el bastión el costo operativo de los hipermercados de la última milla es tremendo es tremendo entonces yo no sé si va a ser posible la omnicanalidad total ¿lo ven? son temas altamente complejos que no podríamos este definir ahora y después tiene una relación o explicar ahora una relación el costo del producto yo si te mando un producto que vale no sé mil dólares el costo de envío te lo bancás ahora si te mando un producto que vale 100 pesos ¿cómo te bancás el costo de envío? entonces hay todo un tema que suena lindo a veces en el planteo pero que suena es muy complejo hacerlo no sé si querés agregar algo Seba o Hernán sí a ver yo lo que digo es muchas veces uno se puede parar y decir no esto tiene que ser así o yo no puedo hacerlo así lo voy a hacer de esta manera en definitiva lo 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 necesidad a la competencia a cómo quiere el cliente comprar ese producto lo importante es estar siempre atento y tratar de estar un paso adelante de la competencia a la necesidad del cliente uno hoy con los con sus conocimientos con su experiencia puede decir y la verdad que no no creo que la gente compre frutas y verduras online porque a uno le gusta elegirla porque esto pero eso lo digo yo hoy con con toda mi experiencia con todo lo mi mi carga de conocimiento pero quizás las nuevas generaciones son diferentes quizás no entonces por eso digo hay que hay que tratar todo el tiempo de estar encima de lo que quiere el cliente y cómo se comporta y tratar de ser el primero en responderle de la mejor manera porque es la única forma de de ganar en lo que uno hace claro no fundamental es el precepto del marketing siempre el cliente nos dirige el negocio exacto el punto que donde va a haber una enorme tensión es qué le podemos dar y a qué costos se lo damos porque obviamente en el medio juega las rentabilidades de las compañías y en definitiva va a haber distintos segmentos va a haber segmentos que van a preferir todo bajo condiciones online otros que van a querer ir otros que van a hacer una mezcla eso es lo lindo del marketing y aparte los comportamientos de una misma persona no son iguales para todas las categorías no son iguales en todos los momentos es dinámico va cambiando y tampoco son iguales a lo largo de todo el ciclo de vida entonces esto es algo muy muy interesante buenísimo bueno seguimos creo que esa era la pregunta de Liana ¿no? esa fue la de Liana ahora estamos siguiendo con Ana Fernández por favor bueno primero agradecerte Sebastián por tu tiempo sin duda aprendimos un montón bueno voy rápidamente a mi pregunta que es ¿cómo negocian los espacios en góndola y en el caso que sea una marca que quiera un trato especial o ofrecer un producto nuevo ¿cómo lo manejan? bueno ese es un tema muy caliente justamente en esta época por el tema de la ley de góndola a ver en la empresa que que estuve trabajando yo ya hace unos años no sé que negocian los espacios en góndola lo que sí hay es un acuerdo macro con algunos proveedores estratégicos para tener prioridad en alguna visibilidad en alguna punta de góndola góndola a islas eso en contraprestación de algún acuerdo internacional que pueden tener las grandes empresas o tener algún privilegio en el abastecimiento o ser los primeros en tener el producto pero el tratamiento de la góndola como espacio inmobiliario en la empresa que yo trabajaba no se hace después el resto del retail quizás lo siga haciendo y en ese caso la operación es como si fuera una operación inmobiliaria que es casi un alquiler de un espacio ¿no? es que bueno por que vos tengas determinado producto en determinado lugar me tenés que me tenés que aportar determinada cifra de descuento sobre la factura sobre el producto o alguna bonificación esa sería digamos la forma es casi un negocio inmobiliario eso se dejó de hacer básicamente porque muchas veces esos negocios inmobiliarios atentan contra la necesidad del cliente en realidad terminás haciendo una exposición por otras necesidades que no son las del cliente el cliente viene a buscar los productos que necesita y quiere encontrarlo quiere ver tu surtido quiere poder ver una hóndola ordenada de una manera que tarde poco en encontrarlo y muchas veces este tipo de situaciones atentan contra eso entonces hay un montón de otras relaciones que pueden hacerse entre la industria y el distribuidor esa no parecería ser la mejor y por otro lado con la ley de góndolas está prohibido la ley de góndolas prohíbe la ley dice prohíbe pedir contraprestaciones por exhibición en góndolas sea o no prioritario o sea que no se puede hacer por eso dijimos el tema por eso dijimos el tema del que manda el cliente pero bueno lo que no se puede ignorar que hay un montón de relaciones comerciales yo voy a salir un poco solamente del supermercado esto puede pasar en un kiosco puede pasar en una farmacia puede pasar en un restaurante hay miles de negociaciones comerciales y digamos en esas relaciones comerciales la ley que vale es la que se pongan de acuerdo oferta y demanda y me parece en este sentido bueno te imaginarás Sebastián que yo estoy totalmente en desacuerdo con la ley de góndolas me parece que otra vez más esto es una práctica cavernícola y bueno en definitiva para que ustedes vean ya que preguntaron sobre esos temas no sé si se llega a ver por ejemplo esto es ¿llegan a ver algo? tendrían que no sé si se puede me pueden hacer foco en mi está al revés Gabriel ah sí sí está bien está bien bueno pero tienen que hacer foco en que salga yo solo puede ser si ustedes me cliquean en el si ustedes cliquean en tienen como un pinchecito pueden fijar en mi puede ser a mí ¿saben hacerlo? sí bueno para que vean los que hacen las marcas ¿no? esto es una guía para la excelencia en el punto de evento ustedes piensen que las marcas están haciendo esto seguramente vos Sebastián te tocarás con alguno que pretende hacer esto que es lo teórico esto es lo teórico lo difícil de ejecutar ¿no? entonces vos tenés todas las indicaciones todas las indicaciones que vos en teoría tendrías que hacer este por ejemplo es de Peña Flor ¿no? Peña que les voy a mostrar no sé entonces la marca pretende lograr esto más arriba más abajo ¿se ven? un poquito más abajo ahí 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 va ¿ven? de estos hay un montón que son los planogramas que les decía pero más allá de que poder cumplir o no la marca tiene que lograr esto ¿lo ven? esto es del otro lado del mostrador es el mostrador de lo que harían ustedes porque está la pregunta los de Gator que lanzaron el producto y van a querer que Gator esté por todos lados y algunos dicen ¿y un producto nuevo cómo entra? bueno después no van a contestar pero como la preguntó bueno Ani también la preguntó Contarino Contarino para entrar un producto nuevo es más o menos como entrar al cilindro cuando Racing sale campeón y la cancha está llena si no tenés sabor a platea no entrás bueno esta es otra por ejemplo esta es de Clorox ¿llegan a ver algo? más arriba ahí bueno no los quiero volver loco con esto pero simplemente lo que les quiero mostrar es que del otro lado del mostrador esto no es el retail esto es la marca la marca está trabajando cómo podés lograr esta distribución en el punto de venta por ejemplo yo les voy a decir hay lugar en un supermercado es relativamente sencillo yo tenía que pelear los puntos de venta en la farmacia ¿sabés lo que es pelearte en la farmacia? le querés estar en el mostrador le querés estar en la vidriera le querés estar en la marquesina le querés estar en todos lados y ahí tenés que ir negociar paquetes comerciales un farmacity le tenés que negociar ¿lo ven? es tremendo es tremendo entonces como gerentes ¿qué teníamos que preparar nosotros? mucho material de punto de venta muchísimo material de punto de venta entonces pensar en el material ¿y cuál es el error común que cometés? que hacés materiales de punto de venta que son imposibles de poner entonces vos te tenés que sentar con alguien con Sebastián y te decís Seba ¿qué necesitas que te traiga el punto de venta para que vos vendas más? porque por ahí yo me gasto una fortuna en diseñar un mueble que Carrefour no lo va a poner o la farmacia no lo va a poner o el quiosquero no lo va a poner entonces tiré la plata por eso que las estrategias ya hablo del otro lado del mostrador como hombres de las marcas tenemos que pensar en función del cliente entonces tenemos que ir a los que saben y yo le preguntaba a los Sebastián o a los farmacéuticos los gerentes míos venían y me traían y decían ¿hablaste con el farmacéutico? no anda a hablar con el farmacéutico porque si él no te lo pone no te sirve ¿hablaste con la perfumería? no si no hablaste con ellos si no lo negociaste no te lo voy a probar son errores que los gerentes si quieren cometemos todos los días es ahí donde hay que trabajar en conjunto con el punto de venta y yo creo mucho en las alianzas por eso no creo en leyes no creo que haya una ley que me va a decir lo que tengo que hacer eso es ya te digo de pensamientos de hace 70 años atrás lo lógico es que haya acuerdos y esos acuerdos van a beneficiar en una economía competitiva van a beneficiar al consumidor es muy importante eso porque va a hablar de una relativa eficiencia lo demás son planteados muy teóricos de gente que como nunca trabajó no tiene ni idea como es el día lo ven pero bueno Sebastián tiene una experiencia enorme Hernán lo mismo y bueno yo no voy a decir nada de mí pero estoy cansado de ver errores que cometemos desde las marcas porque no pensamos en el punto de venta entonces diseñamos gastamos fortunas en materiales POP los materiales de punto de venta aunque se llame POP punto de compra punto de compra desde el punto de vista del yo para el cliente y después nos podemos ponerlos ahora hay empresas que hacen las cosas de un modo maravilloso ustedes no de casualidad ven la marca Coca-Cola en cualquier lado ¿por qué? y bueno porque tienen un trade marketing para mí de lo mejor que hay en el departamento de trade marketing ¿lo ven? bueno simplemente para Seba mezclar esto para que los chicos vean el otro lado del mostrador ¿no? porque alguien que no va a trabajar en el canal en el minorista ¿cómo pienso desde mi marca? vi porque vi la pregunta de Gaitore los chicos hicieron un lanzamiento de producto Gaitore es mucho más efectivo asegurar una buena logística y una buena fuerza de reposición externa en las tiendas si uno quiere tener esos planogramas hoy en un hipermercado no gasten en muebles no gasten en grandes lanzamientos pongan un repositor externo en el punto de venta y va a ser mucho más fácil que eso ocurre está maravilloso porque aparte cuando yo te estoy poniendo un repositor me estás sacando costos claro a mí como distribuidor me sirve porque yo tengo más manos exacto y yo no te voy a pelear tanto la góndola no sé si genial genial lo que dijiste te voy a decir por qué ¿sabes? cuando los chicos venían los chicos eran los gerentes me venían a decir que iban a hacer le digo no gastes nada poné tres promotoras en cada farmacia que es lo que vos me decís la promotora es la que cuando entra entra Cecilia y llega la promotora y le dice ¿no querés probar esto? tomá una muestra gratis y Cecilia termina comprando y el farmacéutico se pone contento o la cosmética o la perfumería porque yo le hice vender ¿lo ven? me hiciste pensar en el ejemplo justo diste la clave en el supermercado es eso en la farmacia nunca cuando van a una farmacia o una perfumería vieron alguna promotora cuando van a un free shop ¿no ven a una promotora? bueno ahí tienen la estrategia más allá de que la exhibición del free shop no hablamos del free shop pero hablamos yo trabajé en el grupo L'Oreal el free shop es una maravilla lo que está la exposición de la mitad de las marcas son de L'Oreal más o menos es una maravilla cómo se trabaja ese punto pero fíjate Gabriel cómo la respuesta siempre es la misma a diferentes niveles que es pensar en la necesidad del cliente absolutamente entonces cuando vos estás en la industria la mejor forma es pensar en la necesidad de tu cliente que es el distribuidor entonces cuál es la necesidad cuál es la necesidad del distribuidor y no tiene mano para reponer no tiene heladeras para la bebida necesita un mueble porque y eso es importante es muy importante escuchar al distribuidor como decías vos en las reuniones estratégicas decir bueno qué necesitas y no caer y es muy importante la humildad en todo esto de pararse de decir no me la sé toda no le voy a ir con una mega presentación con un desarrollo y porque muchas veces te encontrás que hay gente que está mucho tiempo en ese lugar y no necesita que le cuentes el secreto de de no sé de cualquier cosa digamos muchas veces tienen también una postura soberbia que tampoco asimila nuevos conocimientos entonces es un poco no les diría perder el tiempo pero no utilizarlo de la mejor manera vamos a decirlo exacto si escucharlo si bueno qué necesitas y bueno por ahí si es un kiosco capaz que necesito una heladerita exacto y con una inversión no sé de 50 mil pesos en una heladera vos te aseguras que ese kiosco venda tu producto exacto coca te lleva a la heladera cuando bueno no sé si porque después si Storny lo contó pero antes de lanzar helado Storny me decía necesito comprar heladeras pero no tengo quien me provea 10 mil heladeras porque quiero en cada kiosco una heladera para los helados de Arcor porque Arcor puedo vender los productos pero ahora tengo helados y no los puedo poner en el común los tengo que poner en heladera y no me van a hacer lugar y Frigor no me va a dar mi espacio entonces me lo tengo que ganar y la forma de ganar es creerlo y como lo creo lo creo como una heladera ven son todas estrategias muy interesantes y para que vean hay cosas que parecen obvias pero a mí me tocó participar en la introducción de algunas de las marcas de L'Oreal yo estoy hablando hace más de 30 años que no estaba desarrollado todo esto en la Argentina y bueno ya que hablamos tanto de Francia me dice vení vení que te va a mostrar bueno obviamente muy placentero el viaje pero farmacia por farmacia de París viendo exhibición de las marcas y me dicen esto tenés que hacerlo en Buenos Aires parece fácil pero hay que venir y hay que empezar a negociar en cada lugar porque en Francia estaba divino y ya tenían ganado el espacio acá tenés que venir y tenés que hacerte vos el espacio tenés que convencer al canal ya sea farmacia ya sea kiosco lo tenés que convencer de que vos le vas a traer un buen negocio de que necesita esta exhibición así como haces vos el rival también juega y el rival está tratando de hacer lo mismo que vos muy muy interesante todo esto por eso la ejecución es clave acá podés planificar todo lo que sea pero hay que pensar en cómo lo voy a ejecutar si no tengo la capacidad de ejecución mejor que no lo haga no sé si coincidís y es como es como dijimos antes ahí es donde donde se ven los resultados en el punto de venta donde cómo se ejecuta yo puedo puedo hacer la mejor este implantación teórica del mundo súper analizada con todos los parámetros y después resulta que vas a la tienda y no hay nada de todo eso porque el jefe le pareció el del salón le pareció que que no que lo tenía que hacer de otra manera o porque vino un repositor externo y dio vuelta toda la gonda y nadie le dijo nada o sea son cosas que ocurren en la realidad y que modifican los resultados entonces es importante justamente estar muy encima de la ejecución perfecto bueno seguimos con las preguntas bueno continuamos Sebastián antes que nada agradecerte por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros y vamos a escuchar la pregunta que tiene para hacernos Patricia Paz adelante Patricia Hola desde Código Rojo ya contestó aún así que ahora le voy a hacer otra bueno muchas gracias por tu tiempo Sebastián ¿qué estrategia utilizan para formar la página web? ya que ahora cambió todos los hábitos por la pandemia el usuario empezó a comprar más por la página sí sí bueno hay diferentes estrategias hay una digamos permanente que es una lógica de catalogación por de vuelta categoría misión de compra de cliente esté más o menos todo ordenado que los productos que aparezcan cuando vos haces una búsqueda primero sean los los que el distribuidor quiere vender o sea esa lógica es la que mantiene la página y después hay una lógica de contingencia que es bueno si vas si entraste seguramente a alguna página online últimamente vas a encontrar que hablan mucho de primero aparecen cartelitos que te aclaran que están en una situación este límite o que entiendas que por la situación puede verse afectado a nivel de servicio bueno son todos banners que se agregan porque obviamente lo que lo que peor afecta a todo esto es el nivel de servicio de las entregas porque digamos los distribuidores están sobrepasados de pedidos muchos pedidos exactamente después vas a ver que muchos retailers cambiaron la forma de envío que agregaron por ahí antes no sé vos tenías una compra normal que podías elegir determinado momento que te lo entreguen bueno aparecieron una compra reducida para entregar en el día bueno como más opciones como más opciones para tratar de dar un servicio o para compensar de alguna manera el servicio que no están podiendo dar por la situación pero bueno en definitiva es esto que decía de estar permanentemente encima de las necesidades y adaptarse lo más rápido posible y lo mismo pasa en la página web tenés que hacer exactamente lo mismo muchas gracias Sebastián por favor muchas gracias Sebastián por tu respuesta y ahora vamos a escuchar la pregunta que tiene para hacernos Nicolás Contarino adelante Nico bueno lo mío poco ya me lo respondió me lo respondió Gabriel con el ejemplo de Racing pero es sumarme un poco a la pregunta de Ana y a ver en el ejemplo de que no sé que ustedes laburan con Pepsi con Coca ¿no? por ejemplo y que ustedes han vendido Gator y sale el lanzamiento del producto de Power ¿cómo negocian con ambos con ambos proveedores ¿no? que son dos grandes clientes porque imagino que Power va a querer tener una gran porción de la góndola y la competencia no va a querer que lo pongan ¿cómo negocian eso? bueno ahí quizás Hernán te puede responder mejor que yo que es el que está en contacto con los proveedores pero pero cuando surgen este tipo de cosas desde categoría y desde desarrollo de venta lo que nosotros decimos es que la góndola no se negocia o sea Carrefour es soberano de su góndola y la góndola es para los clientes y está en función de lo está para mostrar el surtido que tengo y que cada producto tenga la venta que tiene que tener dicho esto hay negociaciones que se realizan y siempre hay alguna concesión que se hace punteras puntas de góndola islas algún exhibidor en línea de cajas alguna heladera en línea de cajas alguna participación en algún folleto alguna participación en algún frente de estos que les decía que hay en los hipermercados en las entradas bueno son todas herramientas que tienen los negociadores para decir no mirá no te voy a agrandar el espacio del pobre en la góndola pero te puedo dar esto te puedo dar esto otro te puedo ofrecer esto otro te puedo dar esto de esa forma Nico ya con Seba y con su equipo nos peleamos mucho internamente porque imagínate vienen los proveedores y nos dicen sí, bueno a ver y todo esto que contaba Gabriel toda la parte comercial de tratar de convencer a Seba que lo que hace es cuidar básicamente al cliente y por otro lado los comerciales donde hay propuestas tentadoras donde hay ofertas donde hay descuentos donde hay material POP un montón de situaciones pero ahí es donde nosotros tenemos que vincularnos con el category management y ver de qué forma lo que el proveedor o el fabricante está tratando de implementar o que sea para el cliente que devuelva valor al cliente que sirva para la carga de góndola que sirva para no sé optimizar las ventas o mejorar las ventas agregar valor bueno todo esto es una discusión que tenemos con Seba internamente y con su equipo todo el tiempo sí y permití me dar una cosita porque si no parece como que el category es la biblia y es digamos y no se puede modificar no es así digamos de vuelta al tema de la humildad siempre hay alguien que te puede mostrar que estás equivocado entonces estamos abiertos a escucharlos y muchas veces hemos cambiado criterios de implantación por presentaciones de proveedores que nos han demostrado no solo con con presentaciones sino con estudios hay un montón de estudios hay empresas que gastan muchísimo dinero en estudios de mercado en comportamientos de clientes en un montón de cosas y cuando te lo muestran te convencen y decís ¿por qué voy a seguir en mi postura si me están mostrando que es mejor de esta otra forma? entonces bueno también hemos seguido Hernán lo cuenta como que si lo sacamos a escobazo del sector pero no es así yo voy a responder desde las marcas desde la otra vidriera lo primero voy a decir es que se ha profesionalizado muchísimo todo pero fundamentalmente el retail vos 30 años atrás ibas a un retail no sé me acuerdo cuando estaba en Colgate o 35 casi Colgate 4 décadas atrás vos ibas y te ponían eras Colgate viejo sos el macho de la categoría bueno lo mismo me pasaba a mí en algunas marcas de cosmética viste Trucks pero cada vez se fue notando que se fue profesionalizando el retail y un ejemplo es lo que nos mostró Sebastián o Hernán es decir el retail empezó a tener gente con mucha calidad gente que conoce muy bien empezó a manejar mucha información y al principio era una malentendida guerra pero eso hace poco o hace unos años ya terminó y todos entendieron que el que manda es el cliente entonces un buen digamos comercio minorista un buen trade un buen farmacéutico un buen supermercado lo clave para que te ponga el producto es que sea bueno que venda si vos tenés que ir con una marca ganadora no voy a hablar de marcas como Coca-Cola pero aún para Coca-Cola que no puedo aparte pero aún como Coca-Cola es muy difícil meter un nuevo producto por eso la mayoría de los nuevos productos fracasan es muy difícil construir una marca por eso cuando tenés una marca la tenés que cuidar es muy difícil mirá es más fácil ganar un que va la Racing ganar un campeonato que tener éxito con un nuevo producto está bien que últimamente estamos ganando muchos campeonatos y hasta dos por año pero igual es muy difícil es muy difícil introducir un nuevo producto y en general te vas a encontrar con lo que te dice Sebastián a mí que me ha pasado cada vez que iba a negociar si yo iba con un producto ganador o que era percibido como ganador te hacen lugar y no te piden nada porque ellos quieren vender ahora si vos vas a llevar un producto que el canal que tiene un olfato mirá el canal tiene un olfato el canal ve a tu cliente todos los días vos no lo ves por eso hay que preguntarle a ellos mirá yo te voy a decir algo vinculado por ahí no al supermercado sino a la farmacia yo sé que le decía a los vendedores vos tenés 30 libros que te hablan de técnica de venta yo te voy a dar una que no está en los libros entraste a tomar un matecito con el farmacéutico o con la farmacéutica o con la chica que atiende anda a tomar un matecito cuando pasaste del otro lado del mostrador ya ganaste porque entraste en la relación humana y ahí te empieza a contar y como todo el camino es muy competitivo por ahí si tenés buena relación te vas a ganar un lugarcito de nuevo producto que no te lo va a poner porque la competencia también tiene buenos productos y a lo mejor no tenés que darle nada la convenciste tomando o lo convenciste tomando un matecito entonces mirá esto no está en el libro pero entrate no te olvides de esto entrate a tomar mate porque cuando pasaste del otro lado del mostrador es otra relación la clave acá es la relación humana y después de que tenés buena relación humana que para mí es central tenés que tener un buen producto y tenés que hacer las cosas bien y consistencia si vos tenés un buen atendés mal a digamos a cualquier cliente lo atendés mal no le mandás mercadería y el día que lanzás un nuevo producto no te van a dar bola ahora si vos te portás bien atendés bien al canal lo respetás y bueno también te van a respetar a vos por eso la relación humana es clave y acá tiene íntima relación con la materia desde el lado de las marcas el vendedor es clave la persona es clave entonces te van a hacer lugar si tenés buena relación humana porque eso te va a permitir hablar no te van a regalar nada por ahí en el caso de los supermercados la negociación es un poco más dura en el caso de farmacéuticos es un poco más más humana y acá parece algo raro en el negocio B2B que es distinto para tomarme otra categoría es más complejo porque hoy muchas de las decisiones de compra se hacen a través de máquinas que cuando falta stock te piden y si no no podés negociar ahí entramos en un problema ese es todo un desafío nuevo para la venta porque se pierde la relación humana que para mí es la clave pero para introducir un nuevo producto lo primero que tenés que tener es primero una excelente relación con quien es tu cliente y segundo un gran producto ganador por eso no hay que lanzar cualquier producto al mercado hay que pensarlo muy bien lo vinculo esto con la clase de lanzamientos que ustedes vieron el por qué la importancia de los lanzamientos no sé si coinciden los chicos del otro lado del mostrador sí sí sí, sí es así a ver uno puede uno tiene que entender que las relaciones son de largo plazo siempre entonces vos podés tener la misión que te da tu empresa de vender un producto malo y seguramente si lo haces después vas a tener consecuencias de la próxima vez lo vas a hacer una vez no vas a poder vender dos veces mirá el clavo que me dejaste todavía tengo mirá vení vení al depósito vení que te muestro el enchufe que me diste y vos querés que te ponga otro más mirá me está saliendo lo que me pasó mirá viste eso te pasa o no pasa lo vas al depósito y te lo mostrás los clavos y encima llevátelo y mandame la nota de crédito el trabajo del vendedor no es fácil no es para nada fácil y de hecho los mejores vendedores son los que manejan las relaciones interpersonales mejor brillante brillante es así esto es pura práctica hay mucha calle acá ¿no? me encerríe hay mucha calle tenemos calle mata doctorado bueno eso no significa que no estudien bueno adelante sigamos con las preguntas creo que Julieta sí continuamos gracias Sebastián y vamos a escuchar a Julieta Vizcarra adelante Juli hola Sebastián muchas gracias por tu tiempo más que nada por el tema de que venías reforzando esto de escuchar siempre al cliente y estar atento al cliente en todo momento mi consulta era ¿cuál es la estrategia de evaluar el feedback de los clientes respecto de los productos tanto en el punto de venta la última parte salió cortada sí fijate si puedes devuelta sí sí cuál era la estrategia que tienen para evaluar el feedback de los clientes respecto de las ventas que se realizan en el punto de venta como también las ventas online bueno hay dos dos grandes áreas una es el seguimiento de performance que es diario en las cadenas en las cadenas grandes seguramente todas tienen departamentos bastante numerosos de gente que está todo el tiempo sacando números datos armando informes reportes para diferentes niveles para la jefatura para las gerencias para las direcciones reportes macro micro que comando una tienda top top de productos flop de productos flop de rectabilidad productos que más pierden productos que más rentables los que más se roban y hay un montón de gente abocada a esa tarea y después hay otra que es escuchar al cliente en el punto de venta y para eso hay una herramienta que es muy buena que es la mesa de clientes que se hace se hace en todas las en todos los puntos de venta semanal quincenalmente hay una mesa de clientes donde se seleccionan 10-12 clientes donde el gerente de cada tienda los invita a un desayuno a una merienda y los escucha escucha si hay algún problema con la tienda si hay un problema con la oferta si las ofertas están atractivas si si le gustaría tener algún producto si hay algún producto que no encuentran si compran en otro lado y porque lo hacen y de esas charlas hay gente que agrupa toda esa información y de ahí salen muchísimas ideas para mejorar el negocio del cliente y bueno y después los numéricos ¿viste? Sí, sí seguro gracias Muchas gracias Sebastián ahora tenemos una pregunta de Camila Mor adelante Camila Hola buenas tardes Sebastián primero queríamos agradecerte desde Home Marketing por la charla y después queríamos consultarte qué aprendizajes u opiniones tomas del personal del local a la hora de implementar una estrategia de Category Management gracias Bueno de nada para mí es un placer como les puse en el chat es muy importante porque a ver yo como les dije soy tengo alma de repositor o sea yo empecé como repositor y de hecho cuando voy a hacer las compras me detengo a ordenar los productos por ahí sin darme cuenta tengo esas esas cosas todavía pero sé que el que está ahí es el que más sabe el repositor el jefe de salón es el que más sabe porque es el que escucha todo el día al cliente el que sabe que los clientes no encuentran un producto porque porque se lo piden y tienen que acompañarlo a mostrárselo donde está entonces él sabe que ese producto está mal ubicado sabe más que vos que por ahí no más está el planograma entonces es muy importante escuchar a la gente que trabaja en las tiendas nosotros tenemos mucho feedback porque hacemos reuniones workshop todo el tiempo con gente de tienda y tenemos grupos de whatsapp donde tenemos grupos creados para eso donde mandan consultas de cliente o sugerencias de cambio y después están las las relaciones de vuelta con cada persona cuando vas a la tienda y le dices che esto no está así ¿por qué no está así? bueno algunos te dicen no sé y otros te dicen porque así pasa esto y esto y bueno después es una buena práctica y se aplica a toda la compañía entonces la relación con la gente de la tienda es muy importante para el category y es el cliente interno que tenemos en el category entonces también lo escuchamos muchas gracias cuanto más cerca del cliente está más sabe o debiera saber si está atento seguro exacto muchas gracias Sebastián ahora vamos a escuchar la pregunta de Sabrina García Sabri adelante ¿está Sabrina? me parece que no me parece que no se descone ¿no? bueno no está pero ya era una pregunta que había hecho Eliana al principio y que Gabriel había complementado así que como que ya estaba ah bueno perfecto gracias no la podemos leer a ver queremos saber tu punto cómo se lleva la web las estrategias del punto de venta aplicada en la exposición así creo que estaría respondida estaba respondida entre Eliana y usted Gabriel sí perfecto entonces Gabriel tengo una punta más me queda alguien más que quiere preguntar y nos vamos a cerrar con Hernán bueno antes que nada Seba gracias gracias por por ofrecerte por estar acá con nosotros con mis compañeros un lujo la verdad es un lujo y lo que te quería preguntar es vos venís venís muy hace muchos años venís hace mucho tiempo en esto ¿qué notaste qué evolución notaste en los últimos 20 años del category de esto que le llamamos category management aplicado en la tienda o sea ¿qué cambios concretos en el supermercadismo notaste que el category management evolucionó de los últimos 20 años? Bueno primero te agradezco haberme convencido para para hacer esto porque la verdad que la pasé muy bien espero no no haberte hecho quedar mal con tus compañeros este a ver el category en los últimos 20 años lo que más cambió es cómo se cómo cómo viró de una postura académica estructurada a algo mucho más flexible y adaptado a la visión del cliente y a las necesidades del cliente es el gran cambio del category en los últimos años y esto de que en algún momento creo que Gabriel lo mencionó en algún momento era como una lucha entre el punto de venta y la industria también eso cambió muchísimo hoy ya se trabaja en forma coordinada de hecho hay desarrollos conjuntos con proveedores donde el proveedor se pone en el lugar de distribuidor y viene con su conocimiento de la categoría y te dice vos tenés que armar a donde la sí y cuando ves lo que te propuso está la competencia del bien exhibida porque creen que es lo mejor para la categoría o bueno los famosos las famosas el capitán de categoría entonces eso hace 20 años era impensado antes de 20 años era vos estabas en la tienda y te venía el manualcito con los planogramas y tenías que hacer eso tal cual y cuando venía un cliente te decía pero este producto este no lo veo y no importa vos lo tenías que armar así entonces por lo que decía el cliente no importaba porque el de gerente de categoría te había mandado el planograma entonces vos lo tenías que armar así eso cambió eso hoy es es mucho mejor porque de vuelta se escucha al cliente y se hace lo que el cliente necesita ese es el gran cambio de categoría bueno muchas gracias Eva muchísimas gracias a ustedes no te preguntamos en el cuadro porque va a haber más soy socio 90.033 de independiente pero bueno igual me cae simpático Gabriel y toda la gente de Brasil así que no hay problema muchas gracias Eva gracias Ceci bueno no por favor no hay más preguntas pero si hay muchos agradecimientos la charla muy interesante completa enriquecedora que fuiste muy claro y te agradecemos todos desde el equipo docente y todos los alumnos el haber compartido esta tarde con nosotros bueno gracias gracias a todos ustedes por haberme escuchado aguantado y bueno espero a todo el equipo docente verlos dentro de 5 años si llego yo arranqué este año a estudiar por un deseo de desarrollo personal que era algo que me había quedado pendiente empecé este año en la universidad así que bueno dentro de unos años espero encontrarnos queda queda alguna otra gracias Eva ahora te despido ¿queda alguna otra pregunta? no no te respondieron todos no no Gabriel la última fue la de Hernán bueno eh antes de despedir a Seba eh ustedes vieron la complejidad que es esto ¿no? pensemos en general en el retail pero bueno ya que estamos con gente que ha pasado o ahora está en Carrefour ¿cuántas tiendas tiene Carrefour en todos sus formatos en la Argentina? 600 600 ¿se imaginan lo que es que 600 tiendas todos los días abran y tengan el surtido que tienen que tener en la forma que tienen que tener imaginate no sé si alguna ahora no pero imagínense esos sábados o esos domingos que la gente va al supermercado 5 de la tarde explota vieron parece que la gente arrasa la gente no la gente somos nosotros no somos muy ordenados eligen las cosas te las cambian de categoría agarran una lata de cerveza te la cambian por acá otro lo dejan en el suelo otro nene hace lío y te te tira las cosas bueno es complejo esto ¿no? y desde el punto de vista de las marcas ¿cómo hacemos para llegar a esos puntos de venta? y ni hablar por ejemplo salgo un poquito de esto voy a a mi retail preferido que es Zara o Inditex son miles y miles de tiendas en el mundo los que vean para la complejidad del negocio ¿no? pero si yo tengo que elegir de todas las empresas de todas las marcas que conozco si tengo que elegir una bueno si tengo que elegir una es Racing y Lomas ¿no? estamos ahí pero bueno fuera de Racing y Lomas hay marcas que me gustan Madrid es una marca que me gusta Buenos Aires una marca que me gusta Coca-Cola pero si tengo que ir al mundo del retail me van a matar los chicos me gusta Mercadona me gusta el corte inglés y me gusta Inditex y voy a elegir una es Zara pero porque está en línea ¿quién toma las decisiones en Zara? Zara el líder el dueño el que está en la tienda el encargado de la tienda es el que dice lo que hay que fabricar porque es el que más conoce al cliente digamos uno conoce al cliente inversamente proporcional al puesto que tiene el director general no lo conoce tanto al cliente porque no está todos los días en el punto de venta pero además si conoces conoces un punto de venta y Carrefour de Montegrande no es lo mismo que Carrefour Vicente López o que Carrefour paseó al corta entonces nadie conoce todo Carrefour ahora el que más conoce Carrefour al corta es el que está 12 horas en Carrefour al corta 360 días por año entonces esto es muy simple el punto de venta es clave y la persona que está en el punto de venta como dice si está atento como decía Sebastián es la que debe conocer por eso no quiero hacerla muy larga pero fue un seminario ¿viste? yo lo fui engañando Sebastián una entrevista hiciste un seminario Sebastián por eso pusimos seminario de management sí, marca top te aclaro la marca seminario para nosotros es la tope de la línea ¿viste? la tope de gama así que debutaste como tope de gama pero bueno no, gracias a vos fue magnífico gracias Sebastián gracias a todos los chicos por las preguntas por la participación por el aguante gracias a la cátedra por serme por las locuras porque le había dicho no, este cuatrimestre ya no vamos a hacer más entrevistas no vamos a hacer nada pero una más le digo a los chicos que bueno el cuatrimestre que viene nos va a salir mejor normalmente uno cuando ofrece un producto y sale mal el producto tiene garantía marketing tenemos garantía por eso están todos invitados al cuatrimestre que viene no tienen que pagar nada y pueden volver otra vez a ver el producto mejorado tenemos garantía vos te decís así vos tenés rejas atrás estás enrejado no podés salir no podés salir Néstor no te va a abrir la puerta bueno esto Seba es para ponerle humor y qué lindo que esto haya sido entre gente de Lomas este y me voy a atrever a decir así si los alumnos de Lomas son como Sebastián y como Hernán bueno ellos son mejores que los profesores ¿no? lo bueno son los alumnos no, bueno muchas gracias Sebastián te sentiste cómodo la última ¿hay alguna pregunta que no te hicimos si hubieses querido o querés decir algo? la última palabra es tuya yo voy a decir gracias nada más y Lomas, Lomas, Lomas pero la última palabra es tuya ¿cómo te sentiste? ¿te gustó? ¿cómo fue todo? ¿qué nos querés decir? bueno al principio estaba un poco nervioso porque no sabía si iba a estar a la altura de los acontecimientos bueno después creo que me fui me fui soltando a ver la buena onda de todos de vuelta yo lo que sé lo sé por por años de haber estado haciéndolo por expertise y bueno formaciones y demás que he recibido pero creo que lo más importante de todo esto que les quiero dejar es nunca nunca se aparten del cliente digamos y de escucharlo si es así va a ser muy difícil que no tengan éxito en todo lo que emprendan porque en definitiva es quien decide si los negocios funcionan o no y bueno y todo esto que les expliqué se puede aplicar a cualquier nivel se puede aplicar a una tienda chiquita a una grande a una página web en definitiva es encontrar la mejor manera de ofrecer los productos que el cliente busca pensando siempre en cuáles son sus necesidades eso es el category no es otra cosa no es tan complicado y siempre los datos están ahí hay que saber ir a buscarnos hay que saber escuchar al cliente escuchar a los que están con el cliente hacer que esa información suba a los niveles estratégicos y si eso es un circuito virtuoso todo va a funcionar bien les agradezco mucho que me hayan escuchado espero que les sirva y bueno para mí fue un placer nada más muchas gracias bueno aplaudimos todos Hernán muchas gracias porque vos fuiste vital en esto y bueno Sebastián te felicito extraordinario lo tuyo la verdad que hemos estado de tres horas de un seminario y de mi punto de vista bueno también agradecer como dice a los chicos por el aguante a la cátedra y a vos Eva bueno desearte lo mejor desearte lo mejor en tu futuro profesional y también desearte lo mejor dentro de la facultad y ya sé quién va a dar la clase avísanos el cuatrimestre que vas a cursar porque en la agenda nuestra ya te ponemos en la clase no nosotros aprendemos de los alumnos yo siempre aprendo de los alumnos así que esto ha sido para mí una jornada maravillosa maravillosa y bueno disfruten de fin de semana Seba quedamos en contacto permanente esto quedó a disposición igualmente los chicos lo van a poder disfrutar porque quedó grabado así que en algún momento va a estar subido al email si cualquier duda que tengan me pueden me pueden escribir si quieren profundizar algún tema no tengo problema muchas gracias bueno chicos muchas gracias gracias Hernán gracias Sebastián Lomas 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 buen fin de chau chau vamos Lomas gracias Seba chau hasta luego excepcional gracias voy cortando agradecido gracias gracias